RUN A ver qué onda, qué hacemos hoy, hoy día de Páscoa, 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 Páscoa de Páscoa. A ver, a ver, vamos a subir el brillito Perfecto La de Zen si creo que está bien, más o menos Podría decirse Y tenemos otro del Minicraft Peor es nada Peor es nada, peor es nada, peor es nada Podríamos tirar un de acá la verdad A ver en lo que llega Estamos ready, estamos ready Vamos a subir el lumen Porque está lloviendo y no escucho Hola maritos Buenas tardes Buenas, buenas, buenas Hola Terremotín, hola Melía Hola Antito Hola Terremotín, hola Melía Hola, 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 hola Se escucha Se escucha demasiado la lluvia Se escucha demasiado la lluvia Demasiado, molesta Molesta no, es que está lloviendo, vale Está lloviendo y pues resuena mucho Resuena mucho, resuena mucho Venga, ¿quién quiere jugar? Invita pues, entra al juego Cara rezando, cara rezando, cara rezando, cara rezando ¿Cómo le hago si no entras al juego? Es más, ya tenía que estar en el juego El que quiere jugar tiene que entrarle de una, de una, de una Venga, tiro código, a ver quién ingresa, vale Estamos acá, ready Y el internet se fue Justito ahora que inicio directo El internet se va A ver, a ver, ¿qué onda? Es pittes Es pittes, es pittes, es pittes Vamos En efecto, se fue el internet Se Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Vamos Se murió Se murió Ahí volvió 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 Estamos de vuelta Estamos de vuelta, estamos de vuelta Fantasma Ámbar, fantasma Venga, estamos ready Bienvenido Otari Hola, 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 buena Bienvenido Otari Hola Dieguito Hola, gatito Bienvenido Otari Bienvenidos, bienvenidos, bienvenido Está recargando el chat de a poquito, ¿vale? Alan, me podés mandar, Soli Entrale, dale de una Hola Ok, tiro código Venga, vamos a ir con Vamos a ir con Vamos a ir con Vamos a ir con Vamos a ir donde El internet está Está chafa Por la lluvia Está chafa Hola, mi amor Mano blanca Indicando hacia la derecha Mano blanca Indicando hacia la izquierda No, 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 no Ahí está Uy Escuadrita Prendemos micro Perfecto Bienvenido Otari Estamos ready El código es 53 25 523 Buenas noches Buenas noches Buenas, buenas, buenas La computadora se la dio Y potente La computadora se la dio Y potente Terremote Hola, manito ¿Cómo estás? Bienvenido A ver, a ver Cargándole a poquito Buenas noches Buenas noches Buenas noches Venga, repito 53 25 523 Estamos ready Hola Creo que no me escuchan No veo el punto verde Acá en la esquina A ver acá Está lloviendo, manito Está lloviendo, ¿vale? Así que Se va a escuchar la lluvia Yo viendo la nueva película De Kung Fu Panda Porque una zorra ladrona Es el guerrero dragón Seguro es para representar Los latinos Como que con o cara Frunciendo el cielo Ok Ey, yo tengo que ver la película Tengo que verla Tengo que verla Podemos ver jugar una partida Una Ah, la fama vuelve Vuelve, ¿vale? La fama vuelve No, digo ¿Qué estoy diciendo? La plasma La plasma vuelve Y con chipsito O sea, no chipsito Sino que chipea Fama y griega Alto baifu patatitota que tengo Ojo, chideto Yo tengo mal internet Muy mal, muy mal, muy mal Ey, no coman todo Déjenme algo Yo no tengo mananchito Ok, chideto De una lleguito Están comiendo pizza Van a comer toda la pizza Y no me van a dejar nada Mal ahí Mal ahí, mal ahí, mal ahí Hola Hola, Juancito ¿Me escuchas? No ¿Y tú? ¿Y tú me escuchas? Creo que no lo entendió ¡Feliz cumpleaños! Ojo Hola, Juancita Bienvenida Nos vamos Nos vamos ahorita Nos vamos ahorita Vamos a jugar la primera, ¿vale? Ey, no seas mala No seas mala Chideto Viene ahí este viejito Ahora jugamos, ¿vale? Ahora tú eres el guerrero dragón El zorra Gracias emoticono cara riendo Yo todo enojado ¿Por qué no es yenlon? Ese leopardo tenía mucho poder Para el guerrero dragón Y se lo dio a una zorra ladrona Y encima a él Ya Ey No me spoilees No me spoilees Que yo todavía no vi Kung Fu Panda 4 Feliz Pascua Para todos Feliz Pascua Feliz Pascua ¿Cómo estás? Este, acá Estamos ready Estamos ready ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal el dominguito? ¿Qué tal el dominguito? Ojo Gente Cuidado, cuidado Uy, terremotin es re lejos Manda a Soli ¿Soli? Dale Ahí veo Uy, uy, uy Ok Huevito de chocolate Huevito de chocolate Huevito de Pascua Mira acá, mira acá, mira acá Uy, lo vi Vamos Lechuga de Insanity Acá hay dos Piso uno Buena Tengo malita encima Ey, ey, ey Ayudadme Ayudadme A casa, nos vamos Nos vamos, nos vamos Al menos me llevo la kill Al menos me llevo la kill Me sirve Me sirve ¿Del blanco? Ok, no está mal No está mal Chocolate blanco Chocolate blanco Algunos dicen que el chocolate blanco No es chocolate Que es una mezcla de leche Y más cositas Que no es chocolate Que solo es el chocolate De cacao, ¿vale? Por decirlo de esa forma Venga, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Alan y el Free Fire Max Ah, es verdad Este lo tengo ahí Lo tengo ahí Este, no sé ¿Quieres que juegue en Free Fire Max? Vamos a jugar en Free Fire Max A ver qué onda Venga Se sorprende Cara de angustia No, cara de angustia no ¡Hola, Juancito! Uy, el terremotín se desconectó encima ¿Quedaste solo tú, Juancito? Solo tú, solo tú Empezamos potente Empezamos potente Y con el ping laguiadito Laguiadito entre comillas No es chocolate Más o menos No es chocolate, cara de angustia Hola Hola, Katia Hola, Jorge ¿Cómo estás, Marito? Bienvenido, bienvenido Buenas tardes Saludos, ya he regresado Bienvenido, mi cosita Estamos en la misma Yo también regresé Vamos, Juancito Te la sé real, mi cosita Tienes para uno Vete a esa tritita Vamos, córrele, bro Córrele Y terremotín se desconectó Se desconectó Mala y terremotín Toma, toma Este, le juego en el Free Fire Max Normal porque siento que le va más ruido ¿Cómo que me vas a decir? No es verdad Pero literalmente Juego hace cuatro años Juego hace que tengo cinco años Y me había retirado Cheto Es verdad, es verdad Te creo Ok, ahora vamos a tirarnos En Free Max Vamos a ver Es más, vamos a tirarnos Una partida en Free Max Con todos los gráficos Al máximo, ¿vale? A ver qué onda A ver si el teléfono Soporta Y ese teléfono Face Green ¡Ey! No me lo recuerdes No me recuerdes mi teléfono Poichito Que lo extraño Tenía muchas cositas ahí Que aún me lamento perderlas El ID Venga, venga Ok, ahora veo la idea El ID 76799485 Uy Hay que revivir a Antonelita ahora Vamos, Juancito Contestemos, contestemos Contestemos Conten lo posible O si no nos van a matar ¡Ay! Encima me falta una partida Para llegar a Maestro Ojo No me digas eso, Juancito No me digas eso No me digas eso No me digas eso Vamos Estoy contigo, estoy contigo Llegando Encima estoy muy frío Te lo matas, te lo matas, te lo matas Te lo matas Explota Vamos, vamos, vamos Cheto Cheto Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue Ojo, uno en el corazón Terremotín Si estás viendo el directo Reconecta, bro Te revivimos 300 monedas Me falta 100 Uy, me cae todo el 3 ¿Por qué no? Se la llevo, ok Melo Me llevo una IP40 Perfecto ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? Y nada, listo A correr A correr, a correr A revivir, ¿vale? Calentando de a poquito Dale Ahora vemos Explota el teléfono Por jugar en gráficos Al máximo O sea, no va a explotar Pero sí se va a la guerra Potente Ey, ¿cómo es que recibes? Dime, ¿te escucho? ¿Juansito? ¿Te vas a poner M10? M10 Ah, 3 ¿Tú quieres MP40? Te la doy si quieres No hay drama Yo no tengo drama Yo juego con cualquier cosa Igual soy insano Con M10 Con MP40 Con Mini Uchi Hasta con UCP Te gano No, mentira Ey, mi bolsito se murió Ok, cheto Balas, balas, balas Balas, balas A ver, a ver Un toquecito más Listo Francisco Colmenares Uy, manito Estamos chipeados Estamos chipeados Los locos Bienvenido, bienvenido Van a devolver a la plasma Clasificatoria Y la van a poner bien rota Es verdad Y la Vector también Va a estar bien rota Va a estar rota la Vector Bienvenido, bienvenido Ojo No, manito, no Pero no era que regalaban La skin ¿O no? Me van a llevar Se van a llevar Se van a llevar mi kill Se van a llevar mi kill Siento Ojo, pasito, Juan Pasito, pasito Cuidado Están arriba Corre, corre, corre Demasiada, sencilla Demasiada, sencilla Venga, venga ¿Cómo? ¿Teléfono adrofóbico? Rubén Rafael ¿No sería hidrofóbico? Bienvenido Hola Rubencito ¿Cómo estás? ¿Seguir? ¿Seguir de qué? A la de Miguel 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9, 4, 8, 5 Ok, manito Ahora vemos Vale, primero espera Uno en la tienda Tienda, tienda, tienda Cuidado, tonelita Lo viste Vamos, vamos, vamos A correr, a correr A correr Se va por tu lado, Juancito Se va por tu lado Se va por tu lado Alan Se está curando Buena Buena, buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le enseño Cadea angustia Cadea angustia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Alan era el conejo De la rueda nueva Ah, sí El que tumbé con la M14 Sí era el conejo Comunidad almohadilla Comunidad almohadilla ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No voy a poder dormir Si comí dulce Pero es temprano Para dormir Tú tienes que dormir Ahí se las 10 de la noche Por ahí, más o menos Más o menos Ey, ok Tengo dos kills No sé en qué momento Me hice dos kills Pero estamos ready La locura La esquizofrenia Ah, venga, venga Yo sabía que había Un rumorcito De que iba a estar gratis Pero no sé en qué región Gracias por eso Me sirve, me sirve, me sirve Ok, estamos tres Vámonos Estamos juntos A ver si conseguimos Una WM de momento Tiendita morada al fondo Me gusta Calentando Primera partida del día ¿Vale? Literalmente mi primera partida Hoy no jugué BR ¿Por qué? Porque quería subirme Alan, no pude entrar al directo Que hiciste Porque me castigaron No, me causa No pasa nada No pasa nada Iba a ir a muy tarde el directo ¿Por qué? Porque no tuve tiempo De jugar a la mañana Y me faltan como 12 puntos Para subir a Maestro Así que la idea Era subirla acá en directo Vamos a ver si se puede Porque aún hay 30 vivos Y con esas dos kills locas Y 30 vivos Si me muero Pues no me suben los puntos Ojo Cheto Algún día tal vez No, ¿cómo así? ¿Contisiana? Cuidado, cuidado Ah, terminaste con Tisi Ey, venga Pero yo ni he enterado Que estaban en relación La FGL 24 va a estar rota Y la Sensi se puede poner al 200 Sí, la Sensi al 200 Eso sí Llorando de risa Gato, 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 llorando de risa Yo ni he enterado Que salías con Tisi Y cuando me enteré Pues, ¿qué te digo? Que viva la soltería Que viva la soltería Buenísima Hay uno más arriba ¿Se está curando? Venga, venga papá Venga papá No, Antonellita Antonellita, Antonellita, Antonellita Qué rico Hija ¿Me embresía? ¿Mandar? Sí Tienes que comprar Creo Qué rico Ok, Melo Ponemos esto acá Vamos a esperar Si se viene acá Tumbaron a Juancito Hija Ok, vente para acá Vente para acá Casada Espera, espera, espera Paciencia Paciencia Uy, no lo puedo Uy, nos fuimos Nos fuimos Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Basta de amor Basta de amor Nada de amor Momento Yo no estaba enterado Que tú estabas saliendo Con Tizzy Se subió Yo ayer me enteré Que tú salías con Tizzy Y también ayer terminaste Así que no entiendo No entiendo En qué momento salieron O sea, en qué momento En qué momento pasó eso No lo sé Venga Ventaja de ser soltero Te puedes comprar la Play 5 Momento Pero yo llevo como 20 años soltero Y no me compré Ni siquiera la Play 1 ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Así ¡Vamos! Más 40 Y estamos en Maestro Me traicionó con un Sakura Era interesada Cara llorando Cara llorando Cara llorando Maos Cara llorando Cara llorando No hoy Venga, ayer No hoy Es verdad O sea, ayer me tenés que salir Con él Y ayer lo terminaste Mal ahí ¡Pumba! Nos fuimos a Maestro Vuelta ¡Ah! Y ahora Venga Yo tengo la Play 1 2 3 Yo estoy casada Yo estoy casada Cara de Santo NS Con su Chito Chito No está mal No está mal Venga, venga Ahora te mandamos la sal En mi causa Paciencia, paciencia Paciencia Ahora le mandamos la sol ¿Vale? 1, 2, 6, 7, 9, 9, 4, 8, 5 Alán, alán Dime ¿Quién está saliendo ¿Con quién? Esto Nadie con nadie No hay chisme 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 ¿Quién está saliendo ¿Con quién? No hay chisme No hay chisme Gente, yo no hago chisme Venga, yo escucho el chisme Pero no lo paso No lo comparto No, no, no Ok, a ver el Maestro 8 mil puntos Nada, ni a palo se llega Ni a palo se llega Por código Sí, marito Por código Por código Llorando de risa Gato, llorando de risa Gato, llorando de risa Escuadra 59 16 823 Está muy lindo Está muy lindo Me gusta eso Me gusta esto Ojalá que duren Podría decirse Estaba por decir años Pero años no Que sea por toda la eternidad Con tu polola Ahí está, ahí está Ahí es mejor ¿Vale? Mándame solidros Venga, ahora te buscamos Por las olas Paciencia 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 Recién empezamos Y estaremos Mucho tiempo en directo Ojalá Venga, que así sea Que así sea Hola, Itachi Hola, Alexito Y hola, Tóxico ¿Cómo están, Marito? Ahora sí A concentrados A concentrados A concentrados ¿Vale? Sí se puede Sí se puede Pero me agüito Para me agüito Tú eres chiquita Tú espérate Tú no busques De risa a gato llorando 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 ¡Basta de gatos! ¡Basta de gatos! Basta de gatos No te quedes callado ¿Cómo era? Basta de bullying No te quedes callado ¡Ey, ey! ¿Sigue estando también Cartoon Network? Yo no... ¿Cómo se llama? Desde el 2015 Por ahí que no entro ese canal O no lo veo, mejor dicho Por ahí Cuando empezaron a pasar Los jóvenes titanes Animaditos Ya no vi más No lo vi más No lo vi más No lo vi más Venga ¿Qué pasa, Antonella? A mí me quieren más Llorando de risa Gato llorando de risa Gato llorando de risa Venga, venga Estamos ready, Antonella Estamos ready Gracias por play Gato llorando de risa Gato llorando de risa Venga, tengo agüita Tengo agüita Que sí que vamos a estar bien insano Hoy estamos motivados Mientras estemos Res refrescados En la gargantita Podemos ser la real ¡Uy! Este Juancito es M10 Me tenía que caer Con el MP40 nomás Ok, a ver Estamos menos Vamos a bajarle un poco La Sensi Porque la verdad No lo pude controlar A ver, le vamos Le estamos calibrando Esto de a poquito Muy de a poquito Muy de a poquito Ojo Ojo Hola, gatito Es verdad Gatito con cara de risa No está mal Lo invocamos a 10, 3, 5 ¿Hay veteranos? Ok Hay veterano Hay veterano Hay veterano Hay veterano acá Gato llorando de risa 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 Basta Ey, gato Ponte así Gato llorando Ponte de nombre Gato llorando de risa Venga, en lugar de gato refinado Gato llorando Ahí está Perfecto Esto está mejor Esto está mejor, ¿vale? Venga, ahora sí a correr Nadie Ay, el encito es mala Ay, el encito es mala Está muy bien Está muy bien Esa es exclusiva Tiene que ser exclusiva De su polonito Ok Todos juntos Todos juntos Todos juntos Creo que el micro no funciona O sí No, acá sale el símbolo Sí funciona Sí funciona Es que acá no me sale El puntito verde Y eso me da curiosidad En la esquina tendría que salir De a poquito Y el bot se murió El bot se murió Perfecto Empezamos fuerte Empezamos fuerte Gato llorando de risa Gato llorando de risa Basta de gatos La coquiza me activa Ay, no tengo coquiza Dedo índice Acá arriba del tono claro Caras y llores fríos Solo tengo sevena Sevena La coca está cara La coca está cara ¿Cuánto está la coca? Yo ni idea Hace rato no tomo Literalmente hace rato Hace rato Hace rato Tomamos manado Hace rato tomamos manos pomelo Aguante la mano pomelo Nada por aquí Nada por allá De momento Vamos a ver si conseguimos una WM Porque llevamos rato Sin tocar esa cosa Mi causa 1500 1500 ¿La de 2 litros? ¿O 3 litros? Venga, venga, venga Gato llorando de risa 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 Se emotivo Se emotivo Se emotivo Aguante la agüita La agüita es mejor En la agüita es mucho mejor Cerco de 1000 pesos Está re caro Yo tengo 2 pesos Y 5 pesos Ok Cheto Venga La de 1 litro ¡Wow! La de 1 litro Ok, no está mal Y con esos 1500 me compro un amanado de 3 litros Hay diferencia, hay niveles Pero Coca es gato Gato llorando de risa Gato llorando de risa Hola Juárez ¿Cómo estás Mayito? Bienvenido ¿Qué onda? ¿Qué onda mi causa? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, buenas noches o buenos días por la duda Gato Basta 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 Ey, ey, ey Ey, pero, pero A ustedes les gusta maltratar al botsito Después no hay botsito y ustedes dicen ¿Y el bot? ¿Y el bot? ¿Qué pasó con el bot? Que hace falta el botsito Venga, venga, pero también lo maltratan Ojo ganchitos, 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 me sirve Venga, Kevin, haz algo Kevin está jugando No se la sabe la de chambear El Kevin no chambea A ver, ganchitos, ganchitos, ganchitos ¿Cómo dejan un ganchito acá y no se lo llevan? Gracias, gracias, me sirve Ahora sí, a correr A correr, a correr, a correr ¡Francisco! Me invitas a la vez que no he conectado con usted desde No he conectado, ¿ok? Con usted desde el 2023 Venga, ok Ahora un rato vamos para tu región, mi brother Y jugamos, ¿vale? Tú tranquilo ¿Cómo que no? Si en febrero jugamos Antes que se me rompa el celo, jugamos Dejen chambear al pobre Xbox manga de pobreza El lunes te mando el pase nuevo corazón Ok Hey, Alejo Cómprale una coquita a tu mami Simplemente eso diré Pero gracias Venga, estemos juntos A correr, a correr Todos juntos, todos juntos Itachi, vente para acá, mi causa Vente para acá Que hora de buscar gente En 45 vivos Y está potente Aunque ya subí a maestro Así que los puntos Ya no es tan relevante No, 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 no Porque una vez que subís a maestro Ya se mantiene mucho tiempo, ¿vale? Al fin es algo que hay Cheto, cheto, cheto Está potente, está potente Pusieron a trabajar al Kevin Lo obligaron Poichito Poichito Ah, y ayer necesito también el mod Pero no acá No acá Bienvenido, Tari Ojo, cheto Hola, Alán, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que, maeta? ¿Cómo estás? Pérez Robbins Aguanta el conejito Está bonito, está bonito Hace combinación Lo bueno es que también hay un conejo gratis O sea, el conejo que es de Pascua O de Halloween Creo que lo dieron Ojo, corazón Corazón Ojo, ¿me llevo esto? ¿Tonson? Venga, venga Aquí está el corazón Que lo dieron otra vez O lo menos en la cabeza Vamos, papá Vamos, papá De sequita, de sequita Bienvenido, Tari Venga, venga, venga Aprovecha, aprovecha Aprovecha Rompe la pared Llegando Hola, maeta ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Que nos relluva Bienvenido, maeta Bienvenido, bienvenido Qué rico Venga, ven Venga, estábomelo Estábomelo Pumba Tú, cha, cha Ey, ese es insulto Hola, maeta Claro que sí ¿Cómo estás, Santi? Bienvenido Ah, tú eres de SMK Que yo te había confundido Una otra vuelta con el otro brother El Pablito ¿O no? Sí o no, sí o no Que yo te confundí con Pablito Que teníais las siglas SMK Me fui a lista, sorry Venga, me fui a lista, sorry Ok, Antonella No pasa nada, todo bien To the bone, to the bone, to the bone Necesito una MP40 Por lo menos O una Bison Sí ¿Ves, brother? Que yo recuerdo Te lo dije Yo no olvido Ojo, carro Carro Uy Son dos Vamos, vamos Piso uno, buena Sí se puede, sí se puede Uy, son varios Nos fuimos Nos fuimos Itachi A casa A casa, a casa, a casa Nos desconcentramos ¿Cómo nos escucharon el carrito? El carrito Buena, Itachi Buenísima Buenísima ¿Qué hacemos? ¿Le caemos o no le caemos? ¿Le caemos o no le caemos? Uy, mano Itachi, vete Vete al corazón Vete al otro corazón, ¿vale? Que yo me la caigo acá Nos van a matar, pero melo Pero melo, pero melo Hola, baritos ¿Cómo estás? Bienvenidos Bienvenidos, bienvenido Un momento A ti ya te saludé A ti ya te saludé A ver, a ver Veo uno, veo uno, veo uno MMM Que antojo de helado carababeando Uy, corre, corre, corre ¿Se dio cuenta? Será uno Sí, se dio cuenta Sí, se dio cuenta Corre, corre, vamos Le damos la vuelta ¿Se viene su marido o no? ¿Se viene su marido o no? Ok Perfecto Se ocultó Se ocultó Hora de correr Itachi, no Se murió el Itachi Tirolesa, tirolesa, tirolesa Tirolesa Buenísima, revieron el Itachi Lo siento mis causas Pero yo me voy Corre Uy Venga Tum, chac, chac Tum, chac Nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Me voy allá con el Alexito Me voy con el Alexito Vamos, Tóxico Uy, con Tóxico Hace rato que no hemos jugado A ver, si me saca el volumencito Perfecto Estamos, Mero Estamos, Rey Me doy cuenta que sigo con el Guajero Es verdad Hace rato Jiji, Jiji, Alanchito Jugamos en el servidor avanzado O miedo, gato llorando de risa Ahora jugamos, Mero Paciencia, paciencia ¿Vale? Paciencia Primero tiramos saco una bolsita Y ahí sí, vamos para allá Vale, paciencia, paciencia Es más Yo te invito a jugar acá Acá O tenés miedo Acá se pierden puntos En el servidor avanzado Si perdés no pasa nada No sirve, no cuenta Pongo el apellido de mi Pololo Arre Ah Ponlo, 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 ponlo Y me voy a dejar ligeramente triste Hazlo, hazlo Ponlo, ponlo A tu Pololo le va a gustar ese detalle Le va a gustar, ¿vale? Cuando una chica hace detalles Para, o sea, de ese estilo A los chicos le gustan A los chicos le gustan Porque se sienten apreciados Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Ahora, por ejemplo Por ejemplo, sí Sprint es un influencer Te pones el apellido de Sprint No le voy a quemar, cara de santo No le voy a quemar Por ejemplo, te pones el apellido de Sprint Y él no va a decir nada Pero se va a sentir tocadito Aunque Sprint es un influencer Y pues es Es muy Muy José ¿Cómo podría decirlo? Es difícil que salgas Es difícil que salgas Por eso, ¿vale? Por eso, por eso Pero igual toca Igual se siente tocadito Porque es como si fuera Que lo estuvieras cambiando Ojo Ojo, gente Gente Gente, gente, gente Vamos Y tengo mala interna encima Corre, corre Corre la mi causa Corre la mi causa Que no escape Que no escape Que no escape Hola Uy, tengo mala interna Este no Yo no, yo no, yo no Este no Hija Vámonos Vámonos Buena Qué bendición, papá Me llevo la epiconeta Gracias No soy fan No soy fan, ¿vale? Estamos melo Ah, ojo Él también es fan de Sprint Ua, eso ya Ahí está, ahí lo leí Me pasas tu idea Si después me aceptas la soli Pero alma Yo ya no te he agregado O te cambiaste de cuenta ¿Otra vez? ¿Otra vez tiraste tu cuenta? Recién el jueves Tengo clases Ojo Cheto Cheto, cheto Atento al cielo Y me pegaron una rebaneada Por supuestamente usar archivos No, mi causa ¿Cómo así, bro? ¿Por qué? ¿Cómo? Supuestamente Ese supuestamente Qué lindo vivir en corriente Ese supuestamente Aguante, corriente Acá está lloviendo Ahora le acepto la soli Un momento ¿Cómo que no? Si yo te tengo en otra Cozima En otra cuenta Yo nomás escucho música Que ponen mi fan Está bien Está bien Ojo Ojito, ojito ¿Dónde se fue Itachi? Acá está feo Ojalá ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Que llueva Que refresque Juraría haber visto algo acá Sí, sabía No, tengo un mal interno Adiós Engarita, engarita, engarita Engarita, engarita Buena pared Uy, no fue Buena pared, buena pared Buena pared Gracias Qué bendición Ahora nos vamos Ahora nos vamos Le caigo en la garita Buenísima Tóxico lo mató No caigo nada ahora No le caigo No le caigo No me la sé No me la sé Ok, no veo nadie De momento me gusta Si podríamos comprar Llave de Arsenal No estaría nada Uy, mirá No, pero una sola cuenta por persona No, varias Una sola Una sola Porque si no Este se ocupa mucho lugar Para una sola persona Y no Eso no está bien Momento Estaba todavía en la garita Ok, nos fuimos Mirá, tiene el conejo Ok, no está mal Tiene el conejo Yo no uso archivos Yo tampoco Yo tampoco Hola, Tóxico Hola, Tóxico Hola, Tóxico Uy, eso es lo malo De no haber comunicación Porque si no me hubieran dicho Que estaba todavía en la garita Es que como le dieron piso a uno Ahí está Vamos, Itachi Te lo matas Vamos, vamos, vamos Mirá, regaladísimo Itachi Júgatela Te demoraste Te demoraste No No, pvp no Pvp no Pvp no Vamos Alex, pumba Buena Buena Uff Son tres Venga, venga Como en el pvp Kevin Toñojo, toñojo Ok, vete Uy, mira De frente Rodeadísimo, rodeadísimo Nada que hacer Dime, Ayalencita Dime, dime Te leo O el bochito te lee Mejor dicho Nos fuimos Te dejo, me voy Y me voy Samuelcito Me sirve Me sirve, me sirve Ahí te paso, ahí te lo paso Te da miedo Gato llorando De risa Gato llorando De risa Gato llorando De risa Gato llorando De risa No me da miedo Pero vamos a jugar BR De momento De momento estamos ready Tengan cuidado con Itachi Porque puede matar Todo el clan Gato llorando Es verdad Uy, alta referencia Está bueno Está bueno Me gusta Dale, vamos a verlo Ok, Itachi Tóxico No, toma Tómalo Tómalo Damos vueltita ¿Vale? Pumba Ojo Pana nuevo A ver Perfil, perfil, perfil Este perfil supongo El de Pasé Ahí te paso a Midi ¿Vale? Ahí te lo paso Ahí te lo paso A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Acá no hay nada A ver, a ver, a ver A ver Duguita ¿Tiene el nuevo Duguito? Cheto Supongo que es con su pololo ¡Ojo! 105 estrellas ¿Cómo así? ¿Cómo que 105 estrellas? ¿Desde cuándo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué vicio? ¿Qué vicio? ¿Qué vicio? ¿Qué vicio? Demasiado vicio Demasiado vicio A la madre A la madre Venga, ok Código Preparados Región Sudamérica De momento Y después Ahí te pasa mi ID No quiere mi pololo No quiere Y después Vamos a ver Si están los palitos De Estados Unidos Y rotamos para allá ¿Vale? ¿Les parece? Díganme que sí Díganme Ok Ok De la forma más seca posible 65 54 0 23 Ahí va mi ID Este ámbar ID Es 11 56 84 84 84 01 El duelo Dice con un amigo No Mal ahí Mal ahí Bueno, está bien Está bien Igual Está bien Igual ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Luego No diré nada Ahora vamos al servidor avanzado Mi causa Ahora vamos Ahora vamos Ahí está mi Fiuca Hola Itachi Hola Itachi Mi pololo no quiso Mi pololo no quiso Lo tiene con un amigo emoticono Ok Están en la misma Entonces están en la misma No hay drama No hay drama Venga Venga Ahora sí Entonces que entre el que quiera A ver Ahí Este código 65 Se me apuraron Pero vamos Pero vamos Vamos de vuelta Vamos de vuelta Y luego este Vamos a ver El brother Ojo se fue Ok 65 54 0 23 Ok manito Termino esta partida Y vamos para Estados Unidos Ya voy manito Paciencia Ya voy Ya voy Voy a jugar en Estados Unidos Un segundito Y luego bajo para el servidor avanzado ¿Vale? Y ahí vemos unas cositas Mañana vicio O en Dekla Para gato enamorado Mañana vicio Mañana vicio en Dekla Ah Claro que mañana reinicia Hay reinicio Cierto Hey Itachi Entra si quieres O cualquiera O si no Nos vamos los tres Acá hay uno del global 65 Perfecto Maxi Astro Perfecto Vámonos Ahí está Avanzando papá Hola Astro ¿Cómo estás maestro? Buenas tardes Y Fiuka es amigo de Cachi Supongo por la skin Aunque me da curiosidad Creo que es de la banda De Nahuacito también Porque tiene ¿Cómo se llama? El motorizado El motorizado Y todos están usando ese Tengo hasta el jueves ¿Hasta el jueves? Cheto Hola ¡Haz esto! Jackie Subiste a 105 estrellas Si aceptaste la soli Cara con una sonrisa Me encuentro como alma 4916H Ok Ahora te busco Te acepto la soli Pero en las otras cuentas Te elimino ¿Vale? Ahora que tú tienes Escuadra para subir A Jelencita Sube a Heroico Si puedes Si puedes Y tiene tiempo Claro El primer día Y después ya le va Subiendo a Maestro De forma relajada ¿Qué? Vale Sí ¿Cómo caracteriza? Bueno Ok Maita Ahí veo lo de la soli Pájense Pájense ¿Vale? Este Una sola cuenta por persona Almita Así que Este Te acepto en esa Y te borro en la otra Una sola Una sola Vale Maita Estemos juntos Y tratemos de conseguir O sea Quiero conseguir a WM O si no perdemos el top Lo perdemos Lo perdemos Y nos ponemos Suavecitos 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 No tengo Skull mi vida Cara llorando Puro emparejamiento Llevo mi prima De cinco meses Ok Puro emparejamiento No te creo Quieres ser mi novia Te puedo recargar Siguiendo novia Hola Quieres ser mi chiquibay Chiquibay Quieres ser mi chiquibaby Cara ligeramente triste Cara ligeramente triste Cara ligeramente triste Cara ligeramente triste Quieres ser mi chiquibaby Su lina Mejor dicho Dedo índice Hacia arriba Quieres ser mi tilina ID 43 17 38 16 88 Ese es mi ID Del servidor avanzado Ok Maita Ahora te buscamos Es más Sí emparejamiento Lleje a las 90 Y baje Y mi pololo Le ayudó ayer Cheto Qué insanidad Qué insanidad Ayelencita Se volvió insana Ya me superó Cheto Cheto Me gusta Épico Maito Tenemos gente Así que preparados 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 Consíguenme ahí Juntados 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 Porque la cosita Está potente Está potente Está potente Cara ligeramente triste Cara ligeramente triste Invitar Es de PC pues Uy me mató Ah Momento Tú juegas Momento Ahí está buena pregunta Tú juegas Decla En móvil O en PC Esa es la pregunta Esa es la pregunta Claro que es cierto Yo estaba pensando Solo en PC Digo yo solo estaba pensando En móvil Venga venga Alante presento a mi pololo En la noche Si podes Dale no hay drama Como buses La mayoría son niñas De roce o 14 años Y me dicen que sí Porque tengo 24 gatos llorando Gatito Eso es cárcel Yo cara de angustia Eso es cárcel Gatito Eso es cárcel Yo en móvil Le empecé Ah ok No está mal No está mal Ojo No y el otro pana Se desconectó Itachi Ah no Astro 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 Correa de mi causa Quédate solo Y el otro palito Se desconectó No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se desconecten Nicocitos No se desconecten Que quedamos muy desnivelados Ahí Y tenemos mal internet Mal ahí Ojo A mí me dicen Que soy la novia De mi líder Cara sudores fríos Y él tiene 24 Por 25 Momento Ya se alan Y por eso les digo Que no Porque no quiero ir a cana Está bien Está bien Está bien Está bien No eso gatito Porque si no Te vas en cana Te vas en cana Encima tú estás allá En el sur Te van a dar de una Te van a dar de una Y tú no hay defensa Para ti Porque estás lejito No hay defensa No hay defensa No hay defensa Y encima hace frío ¿Te imaginas una celda? Con el frío Que hace allá en el sur Uf No gracias Carcel Directito 431 7381688 Dale marito Ahora vemos Carcel Directo Cara del santo Cara del santo Esa es cárcel Vamos Marito No necesito Realme así Entra en el cora Entra en el cora Entra en el cora Eso papá Yo te miro desde el cielo Yo te protejo con la mirada Entra en el cora Entra en el cora Sin miedo Vale 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 Y ahí te conseguimos Una dudita bien insana Una tilina Venga Si se puede Ok Avísame 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 Dale entonces En la noche Te aviso cara del santo Y te lo presento De una De una De una De una Ahí le decimos Pepe o miedo Tranquilamente Ey Y el corazoncito Va a parir Y el corazoncito No Astro Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Mal hay mi cosa Sin miedo Sin miedo Los puntos van y vienen La idea es divertirse Vale Imagina que la haces real Con el poder de la amistad Imagina Y ponte a cantar Un doble premio Yo tengo Hay algunos Quieren Cara desternilleándose De la risa Cara desternilleándose De la risa Tengo 400 Tengo power También Uy maestro Es internet Internet insano Es por la lluvia Es por la lluvia Ok avanzando Reímos Estamos Medelo Al que salga Reímos Ojo Tragoncito ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver Medelo Ok Medelo Luego de esta Jugamos una En región Estados Unidos El que tenga Multicuenta Puede entrar Si quiere O sea Primero tiro el código Para los de esa región No digas eso Tiro código Para los de esa región Y si no se llena Pues lo que tenga El multi Le entran Como gusten Como gusten Vale Estamos avisados Jugamos una o dos allá Y luego tiramos una Con el brother Que quiere jugar En el servidor avanzado Hola Marito ¿Tiene gente? Yo ya dueña De las cuentas En región Para de Cheto Al Jelencito Tiene cuentas Por todos lados Tiene cuentas Para hacer dulce A ver Me llevo esto Me llevo esto Melo Policías yendo por mi casa Este tipo No se ir de su casa O que porque Toda su entrada Está llena de nieve Hasta las ventanas Yo que soy Jugador de Minecraft No se la sabe En la de viciarte Alan Mi celular Está más frío Como el corazón De mi ex Uff Yo la dueña De las cuentas De diferentes regiones Es verdad Es verdad Es verdad La dueña La dueña La dueña Ey gatito Viciado Gatito Viciado Viciado al Minecraft Viciado al Minecraft Decile que se haga Un waterway Ponlele ¿Cómo se llama? Ponlele un pozo de helado Para que se duquen Uy Me llevo esto Me llevo esto Quiero un duito Quiero un duito Hola Anto Hola Anto Hola Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida Ey Feliz Pascua Lo reitero nuevamente Feliz Pascua Para todos Para todos Para todos Comieron un chocolatito Ya o no Decidme que sí Decidme que sí Si sale duro M Dejadlo pa' mí ¿Vale? Por lo menos Y tenemos un aspecto Ahora acá A ver Ojo Habilidad del bicho Negativo ¿Qué pasa mi causa? ¿Qué pasa? Alguien dijo le frío ¿Por qué? Frío Uy Literalmente Contradice su nombre Porque es tierra del fuego Y está nevando Ah Lo que yo iba Uy Gatito tiene nieve Yo tendría ¿Cómo se llama? Me gustaría Tener problemas de la nieve ¿Cómo se llama Problemas de la nieve? De cholocolate Negro De cocholate No Por las dudas no De tino De tino ¿A qué me refiero Con problemas de la nieve? Por ejemplo Levantar Levantarme Agarrar una pala Sacar la nieve De la vereda Eso me gustaría Eso me gustaría Son problemas Que me agarran Ey Ey Malpense No Ayelencita Tú estás chiquita Tú no tienes que malpensar Tú estás chiquita Hola 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 Ahora veo lo de la sol Y paciencia Es más ¿Por qué no entras en tu cuenta principal? ¿Por qué quieres que te acepte esa? Entra en la principal Es más ¿Tienes para VR o no? Porque si notas los puntos para VR Entonces no se puede No se puede Hola Anto ¿Cómo estás? Hola Antito Hola Antito Venga 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 A ver Avanzamos acá No tengo arma de larga Que me guste De momento Corred Ojo M10 No me quedo con la trogoncita Oña bien Cara de empollón Oña bien Cara de empollón Alan el que se mueva es gay Mi celular está más caliente Que la re Cara desternillándose De la risa Cara desternillándose De la risa Venga Venga Vámonos Por la duda Venga Cara de Persona contenta O sea Lo dice en español ¿Vale? Lo dice en español Porque el botcito Está en idioma Configurado de español España ¿Vale? Por eso Cara de empollón Cara de persona contenta O alegre Más o menos Más o menos Venga Recuerda que son Palabritas de España ¡Hostia tío! Avanzando Tenemos gente Cuidado 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 Ojo disparos ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás disparando? ¿Quién te disparó? Corre, 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 corre Uy, maito Pero marcalo en el mapa No dispares Marcalo en el mapita Recuerda que yo no veo Ojo, tenemos tíles espectadores Cheto Cheta, corre Ok, eso lo leyó bien Este, raras veces Lo tengo pero juego raras veces Muy raras No lo dice nada Dale, de una te sigo Marcalo Este, que son palabras neutrales O sea, son caritas neutrales Cara enojada Cara con ceja levantada Son neutrales Ahora la cara ese de empollón Este, no, es neutral Está raro, está raro O sea, no se usa mucho Por eso Depende de la zona Ok, avanzando Hola, soy nuevo Hola, maito Bien, hola, soy nuevo Hola, gato Ojo, gente En la tienda de abajo Cuidado Uy, en el corazón también Y tiendita morada Me llevo esto, gracias Perfecto Nada por aquí Nada por allá de momento No lo veo Estaría bueno un ganchito La verdad, me gustaría Dirícete ahí ¿Y dónde está mi gauza? Pero la mira no llega ya, bro La mira no llega Vámonos, maito Bajemos a la tienda de abajo, ¿vale? Hay gente Hay gente, hay gente Bajando, chao Hola, mi chiqui, bayou Hola, mi chiqui, baby Hola, mi chiqui, baby Corre Corre, corre, corre Que hay gente acá abajo Prepárense Uy, tóxico Te tiraste desde allá arriba Mala, inmigro No me cabe de la risa Cuando te quedaste quieto Buena, no Disparale Dale, dale, dale Disparale, disparale, disparale Aprovecha el bug Aprovecha el bug Mira, ahí está Romperle la pared Romperle la pared, bro Romperle la pared Ok, acá había uno Se supone Dale Acá había uno Se supone Llegando, llegando, llegando Perfecto Melo Vamos, vamos Ponte Madre, tengo un lag tremendo Tengo un lag tremendo Están arriba Hola, madre ¿Cómo estás? Pechuga insana Melo Uy, me falta para revivir Ok, vi uno ya Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mira, esa incendida, papá El bicho Perfecto Sí, marito Hay gente Necesito ayuda Ayuda Bajen de allá Bajen de allá Ok, se se encerró acá No lo veo Bajen de allá Bajen de allá Bajen de allá Hija No, hola De Francia ¿Buena? Bueno, yo gane Yo soy de la selección ¿Cómo se llama? Selección de África Pero me ficharon Uy, viene gente Pero me ficharon para ¿Cómo se llama? Para Francia Para Francia Uy Me mató Adiós, marito No puedo No me dejen solo No me dejen solo Alanchito me cague de risa Cuando te quedaste quieto Buena, no Lo sé, marito Lo sé, lo sé Me iba a quedar todo La partida directamente Pero iba a ser demasiado Vale, iba a ser demasiado Maritos Rushen conmigo Rushen conmigo Faltó su rush Faltó su rush No pasa nada Támomelo Laicito Ahora sí A tomar agüita Ok, maritos Preparados Que luego de esta Nos vamos para Región USA Vamos a hacer real Marito Entrarle al corazón Dime ¿Te escucho? Hola Uña Venga Te escucho, marito ¿Me oyes? Creo que no Creo que el lag de mi internet No lo deja escucharme Más o menos Ok, marito Mandala Venga Dime Al chalecita Al en el que se mueva Es gay Incluso no moví los dedos No sé si te das cuenta Que con los deditos quietos Ojo Vamos Vamos La ser real Marci La ser real Marci Tú eres insano Tú puedes Uy Igual era una escuadra Marito Tumbaba uno Y los otros Le llegaban de una Venga Ahora sí Usa Tiro código Para los de allá Y si no se llena Pues lo que tengan Multicuenta Pueden entrar ¿Vale? Así que estamos Melo Estamos ready Estamos ready Puntacos Más tres Sirve 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 Y rotamos Y rotamos Ojo Ahí le dije Y me dijo Que si iba a jugar Ok Cheto Yo y Alan Somos almas Gemelas Razones El internet De patata Somos mancos Tres Porque nos queremos Cuatro Ahí no más Ahí no más Ahí no más Nos arrestamos Mándala a salir Mándala a salir Ahí te lo acepto Y ahora jugamos Un poquito ¿Vale? Primero me doy Para Estados Unidos Cheto Venga Deditos quietos Deditos quietos Deditos así Quietitos Para respetar La regla Desaparece por una semana Ey ¿Cómo que se desaparece? ¿Por qué? Deditos Melo Ey Antonella ¿Qué pasó con tu Whatsapp? ¿Qué pasó que me escribiste por Instagram y no por el Whatsapp? Está raro Está raro ¿Te vanillaron por usar mods? ¿O qué onda? A ver A ver La de Estados Unidos Ahí está Perfecto Y luego Vamos para la del servidor avanzado Melo Cargando Manitos Preparados Región Estados Unidos Ahora Para reforzar la amistad Es verdad Una pelea y unos besos Para reforzar la amistad Sí Venga 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 No No Mejor no Mejor no Mira si la La dudita se escucha Y quiere aplicarlo con sus amigos Y ahí yo me pongo triste Me pongo triste Un tibet nunca abandona a otro pibe Carita fachera facherita Hace rato no escuché eso Carita fachera facherita Si vas a sur jugamos decla Dale Dale Juguemos decla No hay drama Ey Hace rato no escuché eso Me gustó Me gustaban los ¿Cómo se llaman los tiktok de eso? Carita fachera facherita Venga A ver Prendemos micro Tiramos código Sesenta y seis Cero Ocho Doscientos Once Con carita fachera facherita Región Estados Unidos ahora Y luego de un rato Vamos a ir a jugar en el Cero del Avanzado Una partida Una sola Al menos que quieran Tengan cuenta en el Cero del Avanzado No lo sé Tal vez Ojo Hay varios Hola Hola Daniel Hola ¿Cómo se llama tú? Calich Calich Hola Bienvenido Y Samurai ¿Qué onda me causa? Buenas Buenas Soy Pérez Rolín ¿Otra multicuenta? Cheto Otra multicuenta de Pérez Cara con gafas de sol Cara con gafas de sol Cara con gafas de sol Uy parece música ¿Me llevo esto? ¿Paredes? Ok no está mal Me llevo esto Me llevo esto Menos Vamos Quítate Perfecto Quítate Perfecto Vaporion es el único Pokémon para la reproducción humana con Pokémon que es tipo Hawaii Comienza a hablar de algo turbio Vaporion Vaporion tiene demasiada rule Vámonos Alan es insano carita fachera facherita Hola JSN Estaba haciéndome los rulos ¿Rulos? No Pasa fotos Es que ya no lo puedo usar por el chip Y el que compre todavía no me pueden poner cara pensativa ¿Por el chip? ¿Qué le pasa tu chip? Cara con descendiente Cara con descendiente Si no queda en tu celu Ponle en otro celu Es que recibe el código de WhatsApp Y ahí cámbiale la cuenta Cambia de número en la cuenta de WhatsApp con eso y listo No hay drama Y puedes mantener la misma cuenta Cambiando de número ¿Vale? O sea, número de fondo ¡Venga! ¡Ey gatito! ¿Te gusta Vaporion? ¿Te gusta la rule de Vaporion? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Eres? ¿Cómo se llama? ¿Pokémon 6? Me dieron de baja Ah, te dieron de baja No me aceptaste la soli Ahora te la acepto Ámbar, ahora te la acepto Igual, tú me mandaste solicitud en la otra multicuenta ¿Cara con nauseas, cara sonrojada, cara aterrada, cara disparada? ¿Cara con nauseas? Alán, el que se mueva es gay A huevo Está pesado el lleguito Bueno, ahora me voy a dar de santo Dale, nos vemos ante la mitad Hola, mi causita ¿Me acarreas o no? Dime que sí Estamos en tu región Tú mandas acá Tú eres el insanity Sí o sí, sí o sí Decime que sí Tienes que acarrearme, mi causa Vamos allá, vamos de una Porque hay 35 en avión Y eso quiere decir que nadie se tiró Y si no se tiran Van a ir al fondo Y vamos a caer y vamos a morir Así quitamos melo Refinería No estaría mal, pero no Vamos a bahía A bahía de una Pumba A poner sin sangre De a poquito Vamos a llevarnos una más acá Y luego Para el server avanzado Y ahí vemos qué hacemos Podríamos hacer Pepe también si quieren Pero salita verde De 4x4 No estaría mal Profesor Esquivirime si toile Pon mi Vaporeon en ascendencia Mi hijo presente Hey gato Te pasas ya Te pasas, te pasas Basta de Vaporeon Basta de Vaporeon Ya, ya Es turbio Está mal Está, está, ¿cómo es? Está rico, pero está mal No lo hagas No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Venga, acá somos este Freefalleros de corazón A ver, me llevo esto Perfecto, el internet está andando Me gusta Podría llevarme la M60 Pero no Eso, bueno, bueno Me gusta, me gusta Chico responsable Chico responsable Chico decente Enemigo a la vista, ok Uy, pero te refuiste solo Mi brother este, Pérez Te fuiste solo, te fuiste solo ¿Qué onda con eso? No te escapes Ojo Respeten los rangos La posición también La fama por admiración Ojo, ok Eso se puede Más desprender Podría ser, podría ser Podría ser Si quieren salita Podemos hacer salita Pero la salita verde Este 4x4 o 1x1 Como quieran Ojo, escuché una mina Ustedes eligen Vale, ustedes eligen Si dicen todos 1x1 O sea, spamean Varias personas No la misma persona 1x1 Hacemos 1x1 A ver si quieren 4x4 Será 4x4 Ojo, Samurai, brother ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi causa? Ey, ¿y este dónde es? Me estaban diciendo que es gratis ¿Es gratis? ¿O ya pasó ya? Al menos Yo vi a ¿Cómo se llama? A chamacos en TikTok Peleándose en los comentarios Porque ese es gratis Te lo regalaron No tienes el comprado Por eso Y yo Un momento Ojo Ah, es un carro Este, es un carro Me puse ojo por la mira roja Venga, este Se estaban peleando Dale, a ver Salamente maestra rato enamorado Salamente maestra cheto Toy Chica es el único animatrónico Que usa sol Que hace que se vea sexy Y por eso Toy Chica es el primer De una cara de empollón De lo índice Uy No Es a mí encima Ok Ahora es por Toy Chica Dejó a Empollón Y se fue por animatrónicos No está mal No está mal Me gusta, me gusta El gatito tiene gustos diferentes Gustos refinados Atento, mi bro Que nos están cazando Atento, atento Que esto va a estar potente Se va a poner pica Bueno, gato cara aterrada Es verdad Cara aterrada Gatito está turbio Vamos mi causa Rodeen, rodeen Rodeen al de la lista Mátenlo, mátenlo Si se puede, si se puede Acá yo veo si me sale un franjito Ojo, otra habilidad de esa Cheto Vamos a llorar esto por los dedos Para alargarmelo Ey, ¿dónde está? Directamente Pasitos Pasitos, pasitos Buena Hacele emote Hacele emotes ¿Cómo es? Hacele emotes En inglés Emotes Buenísima Buenísima mi bro Más pasitos Danger Más pasitos Más pasitos Ojo Uy, me asustaste bro Me asustaste Me asustaste Me asustaste Causa Literalmente Sale Ah, acá está el conejo ¿Vale? El que yo decía Que es gratis O sea, no es gratis Bueno, sí, fue gratis Este conejo Para hacerle ¿Cómo se llama? Para hacerle la contra Al conejo azul Que han regalado O sea, no han regalado Sino que han puesto en la ruleta Me estoy perdiendo todo Con lo que estáis diciendo Venga, venga Yo soy manquito Yo lo admito Yo lo admito ¿Vale? Activamos esto Se va, se va Se fue por tirolesa Vámonos, vámonos Aprovecha el carro Eso, eso Ahí hay otro carro Para nosotros bro Subele, subele Subele, subele Samurai ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En el carrito En el carrito Se va a lutear ¿Quién le sube? 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 ¿Ojo? ¿Para dónde te va mi causa? Este lo voy a matar Como venga A menos que esté cayendo Del cielo Ahí se lo va a matar Yo también soy maco Yo también, yo también Yo también Tú te tranquilo Tú te tranquilo Somos amigos Por eso me viro Somos amigos Corre, 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 corre Uy, no tengo Rioncito activo todavía Ey, mano Estos bros se teletransportan ¿Está cayendo o qué? Ok, no lo veo A menos que tenga ganchitos Y esté viajando por ganchitos Tengo mis dudas Tengo mis dudas Vamos amiguitos Está acá, está acá Tiene que estar por acá Carro Compañeros, pasitos Yo le subo, yo le subo Yo soy la distracción Subiendo Me mata épicamente ¿Te imaginas? ¡Hija! Bueno, lo mató Carlitos Lo mató el panita Bueno, no es Carlitos Sino que es Kite Kite que es Pérez Rolín Pero con multicuenta Con multicuenta ¿Por qué? Porque se cambia cada rato Por eso Uy, manos Se escaparon de vuelta Déjense algo El que no dejé su like es Gai Ojo Es buen dato Somos ratas Es eso lo que somos ratas Venga, venga Llévame, llévame Eso, pisale Bienvenido Hola Sakura ¿Eres sakuriña Pareta cachada? ¿Ese es eso? Hola Miro ¿Juegas a mí? Dime tu región Qué rica agüita Papá Están arriba Sí, están arriba Son dos Ok Alan, no me pusiste el aire interino Es verdad Tengo que verlo Tengo que verlo Vale Yo estaba por hacer unos experimentos Con la multicuenta de mi hermana Este y ahí Este corroboraba Si lo ponían para ustedes también ¿O no? Vale Ojo Se la juega Se la juega Se la juega Cheto Nos matan a los dos De un disparo a la cabeza Por andar cruzaditos Si te acuerdas de mí Soy el que entró a tu directo Hace unas semanas Hola Miro Uy, mirá de espalda Yo al darle cuenta Que la canción de un taxi No habla de un taxi Karatis Te boquiabierta Buena Un momento Ok, brother Ahí venga Jugemos hoy Jugemos hoy Estamos acá activo ¿Vale? ¿Cómo? ¿No habla de un taxi? ¿Y de qué habla? Yo la conocí en un taxi De camino para el club Esa única parte me recuerdo ¿Vale? ¿Y de qué habla? ¿De qué habla? Explica ahora Contexto 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 Ok, tenemos una kill Pocos hablen que tenemos una kill Ojo Arriba Arriba, arriba, arriba Uy, unos ganchitos Estaría muy épico acá Ojo Depredador caído Mataron al de la lista Genial Qué bendición Me gusta Me gusta, me gusta Pero me da miedo Nada, por aquí Nada, por allá Consigan las moneditas ¿Vale? Y el brother tiene Llave de arsenal Me gusta Matos Jugando en región Estados Unidos Para el que recién llega ¿Vale? Está a dos sonidos Juguemos, juguemos Juguemos No habla de un taxi Porque habla de protituta Así que se le paró el amiguito Bueno, dale Yo le hago un uno para uno Mucha info Mucha info Yo la conocí en un taxi Sí, en el club Ok Venga, bueno Ojo El JTN quiere uno para uno Ok, ahí vemos Ahí vemos Mi causa Tú tranquila Tú tranquila Vamos a ver tu PDP ¿Vale? Tu PDP bien insano Ojo Pasitos Pasito este ¿Cómo se llama? Zeus Pasito contigo Pasito contigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenías pasitos Ok Está abajo ¿O no? Sí o no Sí o no Se disminuyó la luz En el directo de Alan Cheto Momento En el directo de Alan Épico No está mal No está mal Ey Basta 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 Eso no Comentarios turbios No Porque si no YouTube Se pone sensible Demasiado sensible El taxi El taxi El taxi El taxi Alta canción Alta cancioncita Y los chamacos No, Samurai Y los chamacos Cantándola a diestra y siniestra Todo pulmón Yo la conocí en un taxi De camino Ojo, grosa de kiss Super kiss Melo Vámonos, mi brother Vámonos, vámonos Me voy a la tienda mora de año Chausito Me tiro un doble franco Yo soy manco Pero por lo menos Voy a ser manco Pero manco feliz Así que voy a jugar Con mi doble franco Por más que no haga kiss Al menos disparo los locos Gasto balas Eso sí Eso sí Un gasto de balas Un gasto de balas Primero mi felicidad Y luego Este, la insanidad ¿Vale? Primero sean felices Sean felices A ver, a ver Elijo Ser happy Me llevo esto Me llevo esto Y Baritos Perfecto, ahora sí Maritos Ayudadme Porque si no me van a matar A ver, daño Está para allá Mi compa está para acá Está para acá arriba Ok, perfecto Enemigo a la vista Voy contigo Voy contigo Voy contigo Quiero matar gente Eso lo aprobaríamos Vamos a tirar drones Esto de una Venga, ahora sí A ver, a ver Alan Ok, me lo Eso ya lo leí O sea, el botón Ya lo leyó ¿Compramos lista? ¿Compramos lista? Por favor Y si ven balas de franco Márquenla Porque me sirve, ¿vale? Ok, mira otra tinta morada Qué bendición, papá Uy, no me compré el chanico al 4 Ojo carro Yo teniendo mi disputa De a quien revivo A quien revivo A Alan No a Nahor Uy M, M, M Uy, Uy, Uy Ahora veo la de las oris Pájense, pájense Ok Uy, mano Ayuda Corre, 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 corre Venga, venga, venga Bienvenido Otari Hola, hola Hay que irse acá Hay que irse acá Le pegué 20 Chausito No puedo usar esto Uy, no me asustes Uy, mano Uy, mano Ojo ¡Hija! Nos fuimos Nos fuimos ¡Hola, briseta! Bienvenida Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Uy, qué bendición, mano Te quiero Te quiero Le caigo de espalda Ahora puedo jugar una partida contigo Mides 312-428-4856 Región Sudamérica Dale, no hay drama Cuando vaya a sur jugamos, ¿vale? De momento estoy en Estados Unidos Estados Unidos Está Ojo, uno le cae en la montaña Vamos, decime que tengo arma Sí, tengo arma, tengo arma Tengo arma, tengo arma ¡Hija! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡No fuimos de vuelta! ¡Uy, mano! ¡Qué pesado con el carro! Adiós ¿Te quedaste solo, mi brother, de vuelta? Corre, 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 corre De una maldita Ahora jugamos, ¿vale? Paciencia ¿Qué onda, Prisita? ¿Cómo estás? ¿Te dieron cocholate hoy? Chocolata Me remato Me remato, me remato ¡Feliz Paz! Para los que recién llegan Le dieron chocolatitos Digan que sí Digan que sí Díganme que sí Por lo menos Laicito Uy, tienes mil monedas Melo Acéptame la Sol Y te voy a mandar Sol y por el free Ok, ahí vemos, ¿vale? Paciencia, de momento estoy en un trocate ¿Tanto me extrañaron? Sí, sí, sí ¿Me la aceptas, bro? Sí Ahí te aceptamos, ¿vale? Paciencia, Paciencia Genial Genial, muy bien, muy bien ¡Vamos, Zeus! Pero eliminaste cara con ceja Alzada cara sonriente No te elimine En la cuenta Basta, basta Por eso yo no regalo diamantes Es un sacrificio Es todo un sacrificio Tienen que apreciar Cuando yo digo Si regalas 100 diamantes Es porque ya tuve que pagarlos, ¿vale? Así que Calmaos, calmaos Calmaos, calmaos Buenísimo ¿Qué hago contigo? No la voy a manquear de vuelta No, no, no Alan, acuérdate que después de esta Sigue el servidor avanzado No, no Después de esta sigue Una más acá Y ahí el servidor avanzado, ¿vale? Una más acá Una más acá Y ahí sí Tu servidorcito avanzado Pero una sola en el servidor Así que estate listo Estate al pendiente Hmm Me sirve para tenerlo de amiguito Para entrar y grabar Podría ser, podría ser, podría ser Porque en el servidor avanzado No tengo a nadie No tengo a nadie Y encima yo entro Y ahí este gente Peleando El Alfredo Este, ese O sea, es un Free Fire Donde salen las cosas Que van a salir Vienen en abril ¿Vale? O sea, la actualización Lo que va a venir En la actualización de Free Fire Esas cositas Ojo Ah, el Samurai Uy, 6 kills Nada mal, brother Quedan 13 personas encima Ojo, si nos ponemos insane Y nos motivamos Podemos hacerla real La verdad Me gustaría Por ejemplo Está todo lo nuevo Que va a salir En la actualización Próximamente En la actualización global O por lo menos De la región No, Samurai Mi causa Abre Ah, el brother Tenía la llave Yo quiero grabar contigo Ok, brother Dale, no hay drama Estamos ready Ojo Revivieron a uno Genial Genial Bien ahí, Samurai Te sacrificaste Pero reviviste Uy, maito Eso sí es ser insano Eso sí es Morir como un héroe Se llama Alfredo Cara enamorada Dedo índice Hacia arriba De tono medio claro Ok, se llama Alfredo Se llama Alfredo Nada, por aquí nada Vamos a ver Si vamos a conseguir Moneta para revivir Genial, cara sonriente Chieto Venga, claro que sí Claro que es genial Uy, maito Una luzita acá Ok, maito Acá hay tienda Acá hay tienda Vamos, vamos Uy Y luz tremendo Pasitos Pasitos con ustedes Vamos Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto MP40 Rápido, rápido Lutea Lutea, lutea 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 Corre Uy Ojo El rey te acerca Está en la esquina el rey Buena Cheto Hay otro Hay otro Corre Corre, corre, corre Que hay otro Corre, que hay otro Cúrate Ok, dos kills Nada mal El Kevin Le jugó a la revancha Sí Jugamos varias partidas La verdad Estamos practicando Estoy practicando Con el Kevin para el PVP Mamá y el Tommy Venga, venga, venga Venga, que por acá Quito al 3 Casi dañado Pero me sirve Uy, mirá Una allá en la Cosima ¡Hija! Alan, cuando algún día vaya a tu provincia Te voy a visitar Dale Voy a secuestrar y llevarte a mi casa Para que tengas el mejor internet Y que cuides a mis mascotas Uy, nos fuimos Nos fuimos Dale Me sirve Uy, le di piso Es verdad La plasma está en la tienda Mirá Ahí está el rey Encima le di piso a uno Le di piso a uno Épico Nos vamos Me tiré Me tiré a dos más por lo menos Estuvo bien Venga, que pasa Sigan viendo Sigan viendo Uy, manito Venga, la hacen real Queda una escuadra Ustedes dobles a una escuadra Alan, ya te mandé la sol Y acéptamela Mi nombre es Kasura 111M Ok, Kasura No hay drama, bro Avancen para el desnivel Para el desnivel Cúrense con desnivel Venga, eso, eso Papá, eso Papá, aprovecha Aprovecha el desnivel Aprovecha el desnivel Tienes cobertura Ustedes versus una escuadra Sí A ver, una escuadra Una escuadra La plasma está gratis En la tienda La plasma está gratis Los conejos están rotisimos Los conejos no Están bonitos Están bonitos Uy Uy Pdp 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 los dos Cúrense mutuamente Están rodeados igual Están rodeaditos Están rodeaditos Nada que hacer Nada que hacer Cuidado a mi brother Zeus Le ruchean Le ruchean Vamos, vamos Uy Nada que hacer Nada que hacer Buena igual Buenísima Mira Casi Casi Nos fuimos Una más Una más, ¿vale? Código para quien jugó En Estados Unidos Y Si no entra nadie Los que ya jugaron pueden entrar O los que tengan multi pueden entrar ¿Vale? Están avisados Están avisados Más 59M Si le llegamos a diamantito Cheto Tres quincitas Para estar bochito Y no haber jugado en mucho tiempo Tres quincitas No está nada malo Me sirve Lo agradezco Y mucho Y mucho Y mucho A ver, estamos ready Hola Te agrego si quieres Mi bro Ok Venga, cambio de código ¿Vale? Cambio el código Cambio el código Ojo Sigan viendo Veré algo, vale Chicos Sigan viendo Sigan viendo Mi cabezas Sigan viendo Estamos ready Perfecto Estamos de vuelta Ahora sí, código Escuadrita Código Paciencia Paciencia Estoy en la región de Estados Unidos Esa era la primera partida Literal La primera partida En esta región Y sí Ok Ahora sí pueden entrar Los que ya jugarán nuevamente ¿Vale? No hay drama Pueden entrar si quieren Hola mi brother Bienvenido Alán 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 Luego de esta Voy al server avanzado Juego una allá Voy para azul Jugamos una, dos, tres allá Y ahí sí Te doy tu pdp ¿Puedo ir al servidor avanzado? Si lo tenés Sí, claro que sí Claro que sí Tú eres insane Yo sé que sí Venga, venga Pero en un rato Nos damos tu pdp Si quieres Si eres muy paciente Lo damos A ver, ¿cuál es tu emote? Cheto Está épico Está épico Yo hago esto Venga Bermudilla Uy Extraño ¿Cómo se llama esta? Extraño Alpes Extraño mucho Alpes Me gustaba mucho Me gustaba mucho Ah También en esta realización Está Alpes Están todos los mapas Uy Yo jugué Jugué VR En el servidor avanzado En Bermuda Remasterizada Y Uf No Después de una De una en el servidor avanzado Voy a sur, ¿vale? Uf Lo que es Bermuda Remasterizada Qué bendición Qué mapa ¿Cómo puedo tener el servidor avanzado? No sé Ya no puedes Ya no puedes Por ahora no Por ahora no, ¿vale? Este... Está... Está atento al canal Yo voy a avisar Cuando salga nuevamente El servidor avanzado Y ahí podrán hacer su registro ¿Vale? Porque Tienen que registrarse en Garenas Y ahí Garenas Le da un código Y con ese código Pueden entrar Sin el código No entran Creo que no entran ¿Vale? Más o menos Dale Tírate un lobito Tírate un lobito Mientras Másitos Viene gente Ey, ey, ey Zeus Másitos Juguemos juntos ¿Vale? No te vayas tú solo Si vamos a morir Que sea todo junto Y si ganamos Pues ganemos juntos A ver Nada por aquí Nada por allá Es el Free Fire Y el Advance O sea Se hubiera avanzado Es lo mismo Pasitos Creo que hay arriba El techo Venga, venga, venga A ver, a ver ¿Lo ves? Vente papá Vente papá Había pasitos Se perdió Se perdió Se perdió Se perdió Ah, ok Bricito tiene el Advance Cheto ¿Quieres jugar? Entrale Me faltan dos Me faltan dos para jugar ahí Pasitos Cuidado Yo lo elimine Creo No Es verdad Es que Buena Toño, ojo Toño, ojo Toño, ojo Buenísima Lo tengo que actualizar Lo tengo que actualizar Ok, actualiza, actualiza Hoy nos damos un uno pa' uno Venga, venga Pasito, Samurai Vamos, vamos, vamos Ayudemos, bro Buenísima Ok, que ayuda El bro de Sinzano Resuelve ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ok Ok, vamos a usarla ¿Por qué no? Alan, yo también soy del servidor avanzado Cheto Si lo elimine, fui a mirar Ok, está bien, está bien Los datos mueren ahí para actualizarlo Vale Ojo, pasito a Samurai Se lo matan, se lo matan, se lo matan Vamos, vamos Buena Buenísima, buenísima Hacerle motes Hacerle motes Hacerle motes Gato llorando De risa Gato llorando De risa Gato llorando De risa De risa Gato llorando De risa Ey, ey, ey Dos o tres Está bien Mucho espancito o no De risa Gato llorando De risa Gato llorando De risa Gato llorando De risa Ahí está, vale Dos o tres cositos Está bien Ok, manita Paciencia Paciencia con los numeritos No al spam No al spam No spam No spam Si no el bolsito Se la guía Me invocarán Hola gatito Uy gatito Yo te quiero gatito Tú no juegas free Pero te la pasas acá Es más A ti te gusta el chisme gatito Eso es lo que tú quieres Tú quieres Ojo Regañaste al Kevin Kevin No, Kevin ¿Qué te está pasando? Haciéndole caso No ¿Cómo así? ¿Cómo así? Venga, estamos reis Estamos reis El Kevin haciéndole caso A su chacalita Épico Eso no me lo esperaba No No No, no puedes No puedes tenerlo No puedes tenerlo Es para mi waifu Vamos, manita A buscar gente Es más Vamos a hacer esto Dale, de una Vamos a tirarnos Una listita de eliminación ¿Vale? ¿Para qué? Para hacerlo más motivador Para hacerlo más insano Me llevo esto Malo indicando Hacia la derecha De tono oscuro Malo indicando Hacia la izquierda De tono medio oscuro Medio oscuro Uy Este bochito Este bochito Es racista Es racista Es racista Literalmente Ojo Ey, dejen de re También me retaron Así que no voy a decir nada Ey Eso es mala costumbre No deben hacer eso Vamos, sillancito ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hála en la lista De eliminaciones Ojo No, no, no Uy, no tengo el botón De acostarse No tengo el botón De acostarse Yo la había eliminado Adiós Buena 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 Pero igual Traspasa las paredes Cuidado Vete, vete, vete Uy Para buscar gente ¿Vale? Para buscar gente Para matarlos O para que te maten Una de dos Uy Vete Ian Vete, vete, vete Buenísima Hacia la izquierda De tono medio Oscuro mano Indicando Hacia la izquierda De tono medio Buena, 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 buena Hacia la izquierda De tono medio Oscuro mano Indicando Hacia la izquierda Bochito Gatito Gatito Basta Mueran Mueran Ah, es verdad Mueran para que pase más rápido Y para ir a sur Vamos Vamos a ir a ver Zeus Tú puedes Tú puedes Hacer la real Hacer la real Hacer la real Gatito Basta de spam Basta de spam Gatito Comportate Sos grande Yami, bros No, mentira Sé feliz Tú haz lo que quieras Buenísima Le caigo de arriba Buena, buena, buena Manitos Aprovechen el bus Aprovechen el bus Cayón de arriba Cayón de arriba Manito, tú también caes conmigo Vamos a intentar matarlo Que nos mate Una, dos No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Uy, me vio a mí Me vio, me mata Adiós Iancito Revíeme Iancito Iancito Venga, venga Ok, vale Vamos, brother Te lo matas, te lo matas Uy Pelea de invalidos Buenísima Adiós No, hijo mío No, fuimos No, fuimos No, fuimos No, fuimos ¿Cómo que morir hijo tuyo? Caen mancos del cielo Caen mancos del cielo Caen mancos del cielo No sean malos Gato llorando de risa Venga, a correr A correr Me voy al corazón Iancito Me la voy a jugar en el corazoncito ¿Vale? Calma a esto Calma a esto Cheto Viene ahí Viene ahí Uf, Ian Uy, Ian Uy, Ian ¿Qué pasó, gato? Nos dieron piso Nos dieron piso, causita Nos van a matar Me voy al corazón ¿Será que la hago real o no? Posiblemente, posiblemente Me la voy a jugar Me la voy a jugar ¿Por qué? Porque soy insanity ¿Me llevo Me llevo una o dos tiros? ¿Por qué no? Vamos, me lo, me sirve A correr, a correr, a correr La parrafal La dejamos tirada de una Uy Cheto Mataron a nuestro amigo Del teclado Está bien, está bien Dejen su like Dejen su like La hiciste, la hiciste Para la motivación Para hacerla real ¿Vale? Estoy pensando en ponerme la lechuga Porque Orión, últimamente No me ayuda mucho No, no, no La lechuga es mejor Ok, medio corazón ¿Por qué no? Mira, Yelencita Uy Es verdad, es verdad Hija Influencer ¡No! ¿De dónde? Para el piso No, fuimos Es el karma Es el karma Es el karma Cheto No, no No soy influencer Un manco Cheto Y Ansito Si te esperas un buen rato Juego un rato en sur Regreso Y te doy tu PVP ¿Quieres? Está por ti Y de 4, 3, 1, 7, 3, 8, 1, 6, 8, 8 No te preocupes Ya aquí te espero Ya aquí sin problema No te preocupes De buena maestra Si te quiere Nos retamos Pumba Ahora sí Al ser el avanzado A ver Cerramos esto Perfecto Pumba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Esto se actualiza No tenía idea No tenía idea No tenía idea A ver qué me dice Tío Tío libre Tío libre Está Sí ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo lo actualizo? Hay que actualizar A ver Registro Se ha avanzado Inicia sesión Es verdad Es verdad Está tiernito Está tiernito Bienvenido A ver A ver Hola mi bro Vamos a esta cuenta Perfecto Venga Espérate un momento Vale Tengo que hacer un detallito Acá del server avanzado Más o menos Descargar APK No Tengo que descargar Todo de vuelta Descargando Ahí está Perfecto A ver Detalles 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 Venga Venga Descargando 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 Espérate un troco A ver A ver Acá Detalles Perfecto Descargando Tengo carita troll Carita troll Free Fire 30 megabytes De 900 Ok Vamos a borrar esto ¡Ah! No Un momento Todavía no Ok Volvamos al free En lo que descarga esa cosita Juguemos una en sur Juguemos una en sur A ver Vamos a Sudamérica Perfecto Descargando Descargando Espérate ¿Tú también quieres pvp? Cara pensativa ¿Tú también? Ok ¡No! Jelencita Poechita Venga Ya vamos a jugar ¿Vale? Estamos en sur En lo que va descargando Vamos a ver si se quedó descargando la cosa o no Ah Y teníamos que jugar en Free Fire Max Uy Nos va a dar un lag Me invitas Alan Nos va a dar un lag tremendo Alan después vas a Sudamérica Recuerda que dijiste que ibas a jugar una partida conmigo Mides 312-428-4856 Me llamo Casula 111-M ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hola a mí bro ¿Por qué esta cuenta? Ah claro que es de Estados Unidos Alan ya tengo el Free Avanzado Gato llorando de risa Gato llorando de risa Dale bro Venga ya jugamos ¿Vale? Con confiada Ya jugamos Ya jugamos Por confiada es verdad Ya jugamos Ya jugamos Ya jugamos Tranquilos Tranquilos Me va el lag por estar descreando esa cosa ¡Ey! Hubieras dicho que Había que actualizar Te creo la sala Todavía no bro Todavía no Todavía no más tarde ¿Vale? Cuando le damos el pvp a Cosima Ahí Ancito También Temos pvp contigo ¿Vale? Si eres paciente Recién salí Recién salí De Estados Unidos Hola manito ¿Cómo estás Lucho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Recién salí de Estados Unidos Mi brother El Rob Robcito Ropsito Ropsito ¿Cómo estás manito? ¿Cuántos tiqueren eran? 27 Venga 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 Está la guiadita Está la guiadita Se la guía una banda A ver vamos de vuelta A ver a ver Cerramos esto Vamos acá de vuelta Uy 300 megas Ok no está mal Me alegro me alegro me alegro Me alegro me alegro ¿Qué tal brother? Feliz Pascua ¿Qué tal? ¿Te dieron chocolatitos o no? O tú ya estás grandecito Y te tienes que comprarlos solitos ¿Cuál de los dos? Ey ¿Cuántos tiqueren eran? 27 27 27 Conejo Conejito Conejito A ver a ver a ver acá Vamos Cheto Cheto Ey todavía tengo más Entonces jugamos una partida No me dijiste a mi feliz Pascua Ey yo dije a todos Yo dije a todos feliz Pascua Yo lo dije Tengo más A ver a ver Tiques Gastamos los tickets Porque hoy terminan ¿Cuántos tickets más tengo? A la madre Basta Basta Si gracias me lo regalaron mis papás Genial Bien ahí Bien ahí Ok Vamos 10 más Ahí está Pumba Cheto Cheto Listo Ya no tengo más tickets temporales Creo que no Perfecto Nos vamos Y tenemos 353 todavía Qué bendición Y acá hay 5 Y acá tengo 5 Ahora sí Perfecto Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos Demasiados tickets gastados Ok Ponemos acá Escuadrita Escuadrita de un BR Un BR Y vamos a ver lo del server Prendemos micrófono 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 Qué mando Se stick era lo loco Hey Sakura Tiro código Si no entras Después te busco por Lady ¿Vale? Tiro código 87 20 523 Región Sudamérica Estamos en Sudamérica Ahora ¿Vale? Sudamérica 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 Cheto Itachi Tú te esperas Tú jugaste en la 2 seguida O 1 No Creo que tú no jugaste la otra Bueno Quédate A ver A ver Y perfecto Tú sí Tóxico Tú sí te esperas Tú sí te esperas Tú jugaste 2 seguidas A ver A ver Rotamos con Tóxico Si no entra nadie más Invitamos a Gatito ¿Vale? Alguien que no haya jugado 2 seguidas J.C.N. Perfecto Vamos ¿Cómo estáis? Buenas tardes Bienvenidos otra vez Siempre un saludito ¿Vale? Siempre un saludito No Ya le necesitan ¿Ya saliste de tu partida? No Está terminando Está terminando Ok Épico 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 Ok Ahora te busco Vamos a ver Vamos a ver Esta vueltita acá Perfecto 700 800 MB Ok Falta Uy Qué rápido descarga No está mal Me gusta Me gusta Termino la partida Y vamos a avanzar Kevin Pásate Money Mides 312 428 4856 Dale Pero eso es al terminar La partida ¿Vale? Uy ¿Estás jugando en solo? O sea ¿Estás jugando con el emparejamiento del mundo? ¿O con la escuadrita de tus amigos amigos? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Dime Dime Uy Kalahari Papá Quiero al rey O sea Le pides plata al Kevin Para comprar al Kevin No está mal No está mal No está mal No está mal Cheto Vamos Mayito Hagamos un bullita Llevamos rato sin hacer bulla Más o menos Más o menos O sea Bulla en directo Porque fuera directo Sí se hace Pero hay que hacerlo en directito también Ahora todo el mundo está usando los conejos Literalmente Uf Emparejamientos Emparejamientos Uy Qué insana Qué insana para jugar con emparejamientos Mis respetos Mis respetos A ver A ver 38 en cabezas Pero después te invito Dale De una a mi brother El ropsito Tomelo bro Uy Aguante Kalahari Papá Vamos a ver si nos lo quitan Esperamos que no Esperamos que no A mí me gustaría la verdad Pero no No A mí me gustaría la verdad Que pongan todos los mapas Porque estaría bonito Uy Lo que sería jugar este BR nuevamente En Bermuda Armadereza Uf Qué Qué bendición Ok Mayitos Vienen mucha gente Preparados Vienen cinco personas Uy Uno se hace el basadito Plata 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 Money Money Green Green Money Green 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 Ready Preparados 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 Vamos 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 Cara D, por favor Cara D, por favor Cara D, estermillándose de la risa Ojo A campear uno Buena Necesito ayuda Necesito ayuda Ok Lo van a poner para él No está mal Chieto Lo curaron Sí, región Sudamérica Región Sudamérica Sudamérica, Sudamérica Venga, venga Ah, quedan cinco Uy, cinco personas Gánatela ¿Qué? Uf Qué bendición Qué bendición ¿Qué pasó, Alan? Y la partida del servidor avanzado Me dejaste esperando en el lobby Este, no lo tengo actualizado No lo tengo actualizado A mi causa me lo hubieras avisado Me hubieras avisado Que falta actualizar esa cosa Cuidado Itachi, cuidado Itachi ¿Te lo matas? Buena ¿Otro al fondo? No tengo pared No tengo pared No tengo pared Uy, remataron a la última encima Agáchate Perfecto Uy Kevin Te quedaste solo A mi causa Te quedaste solo Te quedaste solo Te quedaste solo Corre, corre, corre Corre, 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 corre Uy, mano Qué tensión Qué tensión Mira, mira, mira Esta truquita no se la saben Corre Corre Vámonos, 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 vámonos Nos fuimos Hasta la próxima La escapadeña insana Papá, la escapadeña ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? No Y la manquiada La escapadita Y la manquiada No Cuatro versus tú Ok Venga tú pues Buena, buena, buena Uy Uy, menos mal Uy, buenísima Menos mal me maté Menos mal me rematé Manito Qué bendición Qué Y no me pude llevar Ni una de mis skins Qué feo Caigamos con Kevin Caigamos con Kevin Que el brother tiene gente Venga, todos juntos para acá Si morimos La hacemos real Luego, ¿cómo le haces Para llegar a maestro? Yo apenas llego a heroico No tengo ni idea Me acarrean Ojo, ¿lo viste? Acá mi brother Itachi Me acarrean, me acarrean Me acarrean Y juego mucho ¡Hijao! ¿Melo? No, mi lechuguita ¿Melo? Rematado Para que no se haga el basadito Es acarreado Es verdad, es acarreado Es acarreado No me recargas diamantes Soy pobre Estamos en la pobreza Pero suscríbete Dejen un like No, en serio Dejen like Dejen like Porque eso ayuda Ayuda al spam Dejen like Y algún día tendremos ¿Cómo que no? Y algún día tendremos Para recargar No tiene ni para él Literalmente Pero es la verdad Para insana Melo Uy, qué rico Melo Melo, 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 melo Buenísima Buenísima No, Kevin Ya te reímos Ya te reímos Kevincito Ya te reímos ¿Vale? Poincito Lo dejo a 5 de vida Ey, ¿lo lutearon todo o no? Sí, lo lutearon todito Cheto Épico, épico Es verdad, es verdad Brisitas y tirasas Leicas por diamantes Vamos a la tienda Vamos a la tienda Del fondo Seguidme los buenos Seguidme Seguidme Vámonos Son las ¿Qué hora es? Son las 7, cheto ¿Hasta qué hora hacemos directo? Hasta las 11, 12, 3 de la mañana Hasta el próximo sábado Sin parar Hacemos extensible A ver qué onda Sumamos 100 suscriptores en directo Oh, estaría cheto Estaría cheto Mientras más horas Yo esté en live Más se recomienda Ya termine, Hugo Bien ahí Bien ahí Bien ahí Tómamelo Tómamelo Cara de santo Cara de santo Wey Pongan caritas raras A ver qué onda Caritas raras Caritas raras A ver si el brother Lo traduce En latinoamérica En español latino 3 de la madrugada Cheto Cheto Ojo pasitos Ah, sois ustedes Ok, no está mal Subiendo, subiendo Subiendo Nada, por aquí Tiendita, tiendita Tiendita Al costado Ok Vamos, carísito ¿Cómo que silencio? Extraterrestre Carita extraterrestre Ok Ey, mono No decir Ay, casi comprobista Casi comprobista Casi comprobista Cheto Cheto Ey, que ya no tengo money Fantasma Cheto Ojo Ojo Momento Estás en España Son las 7 de la tarde Ya son las 11 más o menos O Mínimo las 10 No, tienen que ser las 11 Las 11 de la noche más o menos Es España Podría ser O estoy equivocado Respóndedme Respóndedme Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto ¿Y eso qué es? Mujer tono de piel claro Medio y pelo blanco Cheto Ojo El bochito es bastante específico Cara de bostezo Cara de granuja Ojo Granuja Eso es nuevo Granuja Eso es nuevo Eso es nuevo Cheto Ojo ¿Tú de dónde eres? ¿Tú eres de Perú? ¿De Perú? ¿De Perú? ¿De Perú? Alan se me olvidó decirte Que estoy en Argentina Está bien, Mayito Yo también Yo también Yo también Soy de Argentina Mayito Gente en el superáiler Vamos Sí, soy de Perú Cheto ¿Ves? ¿Ves? Yo soy mago Yo soy mago Yo le sé Yo le sé a este Yo le sé a lo de los horarios A ver, a ver Avanzando Paraguay y Bolivia Creo que hay diferencia de una hora Más o menos Creo, creo Pero depende de la zona Paraguay ¿Tú eres de Argentina? Uy Son las 7, bro Recién lo dije ¡Mi carrito! ¡Mi carrito! Pasitos Pasitos, pasitos, pasitos 2 y 6 de la noche A la madre A la madre, bro Y casi despierto Bueno, estás viendo el directo Sí, pero es tarde Ojo ¡Ey, caballito, bro! Aprobación de tono oscuro Gestoré Aprobación de tono oscuro Gestoré Aprobación de tono oscuro J, C, N, caballito X, D, D, D ¡Yi, ha! No, juego mi causa Ojo Ojo Vámonos, buena Más gente La verdad que sí, pero bueno, J, es Ni modo, ni modo Se disfruta, se disfruta Ahora cuando vuelves a hacer un directo Mañana Uy, maito Se va Se va, se va Me perdí de la mira Ojo, chocó Chocó, chocó, chocó Es que, manito ¿Cómo te lo digo? No hay plata No hay plata, no hay plata Mira, se fue Posiblemente a las A las 5 de la tarde Ahora argentina Posiblemente ¿Me esperó? ¿Me esperó? ¿Me esperó? ¡Hija! Vamos, mi cosita, vamos, mi cosita Vente para acá Ojo Ok Ok, me va a matar Ok, sale para allá ¿A qué hora es el directo de mañana? ¡Hija! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Vámonos Uy, no puedo hacer emotes No puedo hacer emotes Me cuesta Me cuesta, me cuesta, me cuesta Me cuesta Su casa es el último Cheto, qué bendición Uy, todavía nos revimos al Kevin O sea, creo que ya lo revimos una vez Pero se lo mataron Se lo tumbaron, el panita Vámonos Uy, me he hecho una cura 5 kills 5 kills, estamos motivados Cheto Irma Aguilera Cheto, 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 cheto Bienvenido, Tari ¿Me regalas el pase? ¡Hola! Irma Aguilera No tengo money ¡Ey! No tengo money PVP Ahora damos tu PVP, ¿vale? Paciencia, paciencia Primero el PVP a Ian Y después contigo ¿Vale? Ok, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¡Revívelo, Itachi! ¡Revívelo! Yo sé que tú tienes monedas Ojo, cheto Hola, Nex No tenés la escuela, bro La escuela, mucho Demasiado estudio Demasiada tarea, mejor dicho Y entonces pues hay que Primero la escuela Y luego el vicio Luego el vicio, luego el vicio ¿Vale? Recuerda que esto es de Chile Ojo, me llevo esto ¿Quién tiene ganchitos? Ganchitos, ganchitos, ganchitos ¡Decla! Quieres Decla Quieres Decla Quieres Decla Quieres Decla Ok Venga, ¿qué hacemos? Jugamos Vamos a ver el servidor Sí, ya descargó todo Jugamos un Decla Que es rápido Y ahí vamos para el servidor avanzado ¿Vale? Venga, venga, venga Vamos a jugar Decla Vamos a jugar Decla Con a Yelencita Que hace mucho que no jugamos Después de esa El servidor avanzado Sí, maito Después el Decla ¿Vale? Aguantame una más El Decla es rapidísimo Es más Y ahora que Yelencita Está con 100 estrellas No va a matar ¿Me puedes regalar el pase? Porque nadie me regalo nada En mi cumpleaños Uy, mi cauchita Sí, tuviera Lo haría Pero no tengo para regalar mi causa De momento no De momento no Pero deja Deja un like Es más Es más Ya Ya Por favor, picale Ey, ey Picale ya Al botoncito de like Que eso Hará que algún día Podramos regalar algo ¿Vale? Algún día Algún día Algún día Pero no lo diga de esa forma Decirle que de momento no hay No diga Que me aguito No le diga de esa forma Me aguito, me aguito Ya que tengo 105 estrellas Nos matan al toque Sí, sí Es por eso le digo Ala, no te olvides Mándame la sol Y mides 32, 4, 2, 8 4, 8, 5, 6 Nos van a matar al toque Al toque literalmente Ey Calma Calma, mi cauchita Ujo Maguitos 21 personas vivas Descontándonos nosotros ¿Vale? Así que preparados Quedan más o menos 17 ¿Verdad? 17 Sí, sí Venga Así que estamos ready Estamos ready Estamos ready Preparados Intentemos ganarla ¿Vale? Intentemos ganarla Sí, Maguito En un rato voy para Estados Unidos ¿Vale? Que ahí vamos a estar dando Unos buenos PvP En regiones Mira, aquí En Estados Unidos Unos PvP Unos PNP Pumba ¿Por qué? Porque la multitud Pide PvP Por ello Y tenemos un espectador acá Que es Tizzy Gatito Uy, Gatito no jugó todavía Poichito, Gatito Vamos a darle su corazoncito al pano Hola, Gatito Pumba Listo, Melo Vámonos Ahora sí a correr Venga, ya voy Mi causa El Dekla El Dekla es rápido ¿Vale? El Dekla es rápido Es más Ella tiene 105 estrellas Ojo, Gatito Me invitas para PvP Sí Dale No hay drama Entonces en lugar de jugar VR Jugamos PvP Pero solo 4 rondas Así es más rápido Y rotamos con varios ¿Vale? Ojo, gente Sí Más o menos Depende Depende, depende Momento Para ti es fácil Kevin Porque tú eres insano Ojo Gente, ¿lo vieron? Lo vieron, lo vieron, lo vieron Yo le mando solicitud Para entrar al equipo A ver si puedo jugar con él Emoticón o cara riendo Alan No, ahora no 10 minutos después Toto no nunca juega Pero siempre ve los directos Uy, buena Kevin juega 10 Rematando, rematando Kevin es mucho vicio Kevin es mucho vicio Buenísima Buenísima, buenísima Buenísima PvP apostado Pasitos Pasito JSN Pasito, pasito Vamos, vamos Una acá, una acá Te lo matas, bro Buenísima Itachi Buenísima Qué bendición, papá Me llevo esta ¿Cómo se llama? Curativa Melo Recargamos la MP40 Quedan 16 personas Ojo Una para acá y me curo Perfecto Y ahí que ir a zona Ahí que ir a zona El que viene es vicio El que viene es vicio El que viene es vicio Dale Si te gano, yo que gano Este Un besito Un besito Un besito Uy Muévete Itachi Muévete Muévete Uy, mano Uy, mano Casi me matan Itachi Me la debes Me la debes, brother Te la voy a cobrar y caro Uy, mano Casi de vuelta Hay que irse Hay que irse Hay que irse Hay que irse Corre, corre, corre No hagas eso No chimbees No chimbees Avanzando, avanzando Para la zona Avanzando para la zona Ponte serio Ponte serio Serios, maito La hacemos real La hacemos real Hay que avanzar a la zona Vámonos a este Mi brother JCN Kevincito Avanza Eso le va a ponerse Uy, Kevincito acá Estamos hablando de Kevincito Ojo Ojo, rodeadísimo Rodeadísimo Ignoren el PvP Ignoren el PvP Este Piensen en el Buya Piensen en el Buya Uy, encima mi internet se fue Encima mi internet se fue No me la conté ¿Por qué será? ¿Por qué? No Internet patata Internet patata Ahí volvió Ahí volvió Ahí volvió Ahí volvió Corre Cheto Vamos Pasito Itachi Itachi No te vayas tú solo Itachi Escapa de ahí Bob Esponja Itachi No te vayas solo Hagamos una buena partida Quedan 15 Quedan 11 Descontando a nosotros Y no tengo ganchitos Kevin Kevin ¿Ojo? ¿Ojo? Y se me fue La vuelta Roblox ¿En qué plataforma Hacer directo de Roblox? Roblox Buena Vamos Vamos Buenísima Recarga Uy Manos Quedan 10 Y están abajo Pepeándose Ojo Ojito Buenísima Ok Creo que hay uno en la torre Espero que no me mate Espero que no me mate Avanzando de a poquito Avanzando de a poquito Me voy a tirar Uy Qué bendición Uy Qué bendición A ver No Itachi Es verdad Ya hicimos directo de eso En efecto Acá no tenemos miedo Acá vamos a morir De una De una No veo a nadie Mira Uno se está curando ya Uno se cura Uno se cura Dale Manda reservación Como gustes Brother Ojo Muchas paredes de acá Tengo miedo Hija Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Lechuita insana Uy mano No le contó No le contó Vamos Vamos Me remato Me remato Vamos Revidme Yo sé que tienen monedas Yo sé que tienen monedas Uy Itachi también se murió Blaisito Buena JSN Uh Buena Buena Vamos Itachi Conmigo Itachi Conmigo 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 Itachi Si se puede Si se puede La ganamos La ganamos ¿Por qué cara enfadada? La tenemos que ganar La tenemos que ganar Por ellos Por nosotros Por la gente Por el free Se motivaba demasiado Ok Uno se va a tirar ahí Uno se va a tirar Uno se va a tirar Estamos acá campeando Cheto Venga Venga Que no haya nadie acá Que no haya nadie acá Uy mano Quedan tres Acá está el que me mató Vamos Me mató El internet Itachi Itachi también tiene mal internet Ok No fuimos No fuimos Dos pa' dos manos Dos pa' dos Dos pa' dos Uno está bien abajo Ok 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 Debajo de ti Kevin Hay uno Uy Ok En el cactus En el cactus Lo viste En el cactus Cuidado JCN Venga Kevin Te van a pagar Money Si le decís Venga 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 Así se puede Dos pa' dos Dos pa' dos La hacen real La hacen real Uy Maite mi internet Mi internet Esta patata Uy JCN ¿Se tiró? ¿Sí se tiró? ¡No! ¡Encerrate! Ouch Ouch Venga Venga Ok Ese se encerró Ese va a morir por zona Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Decime que sí Ok No le pegó la zona ¿La zona qué? ¿No le hace daño a él ¿O qué onda? Vamos Kevin Dos pa' uno Ya estás acostumbrado La hiciste real muchas veces Ojo Se están viciando Se están viciando ¡Mira! ¡Vamos Kevin! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Yo ve la granada! ¡Es el rey encima! ¡Es el rey! ¡Es el rey! ¡Es el rey! A ver, a ver, a ver Ah no El otro no es el rey parece ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué insanidad me causa! ¡Qué insanidad! Demasiado vicio Demasiado vicio ¿Guardamos? 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Será de cla', ¿vale? ¡Será de cla', será de cla' ¡Hola gatito! ¡Ey! Vamos a saltar el azul y a gatito Y luego vamos para jugar el servidor avanzado ¡Guardia, mándame la invitación! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima Itachi! ¡Y buena Kevin Chuto! ¡Nos rotamos calcita! ¡Buah! ¡Tómelo, tómelo, tómelo! ¡Venga, a ver, escuadrita! ¡Escuadrita insana! ¡Invitamos acá! ¡Será de cla', ¿vale? Así que están avisados ¡Escuadrita insana o cara enamorada! ¡Venga, y buscamos! Y buscamos en la ID del panita O si no, se me agüita 3, 1, 24, 28 3, 1 Luego de este declar, ¿vale? Luego de este declar, sí o sí 3, 1 24 28 A ver, a ver 48 5, 6 5, 6, 5, 6, 5, 6 Ahí está Maite, ahí te busqué a mí, ¿verdad? ¡Tómamelo, tómamelo! Máximo de amigos alcanzado A ver, copiamos esto Venga, copiar Perfecto Así tomamos a gato Amigos, amigos, amigos del juego Vamos a eliminar a uno Pérense, pérense, pérense Jugamos un declar bien rápido Jugamos en el cerebro avanzado Una sola en el cerebro, ¿vale? Una sola ¿Y luego? ¿Y luego qué hacemos? Vamos a Estados Unidos A jugarnos los PvP a Conda A ver, a ver, a ver, a ver Hola, Juancito PvP en Estados Unidos Ahí vemos, mi brodera, ahí vemos Dale, podemos hacerlo Ojo, se bullo Chito, vámonos Venga, 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 venga Preparados Hola, gatito Hola, Juancito Hablan por gato Ni ahí Ni ahí, gato Ni ahí, sueña Miedo Sí, ok La gente Ok, maito, ¿quieren PvP? Vamos a dar PvP entonces Vamos a dar PvP Recuerden esto En Estados Unidos En Estados Unidos Rachita de 9 En cualquier región, bro Es igual, es igual Da igual, da igual, da igual PvP ya fue Ya, ya, ya No, no, no Primero juego un BR En el solidar avanzado Y luego el PvP Así se te hace ¿Qué hay? A chambear mi cosa ¿Por qué no me invitaste? Porque te acepté la soli, ¿vale? Invitación de despérate un poquito Pero ahora jugamos, bro Ya te acepté la soli Pájense Es más, tuve que eliminar a uno Tuve que eliminar a uno Y se me acaba el agua Ahí está Emparejó Prepárense Este, no se agüiten Que acá esta partida Va a ser rápida Porque tiene 105 estrellas Y nos van Nos van A hacer besar el piso Estaba por decir Algo random Pero no Nos van a hacer Besar el piso Vámonos, Juancito Ponerte insano Ponerte insano Ponerte insano Estamos rey Bienvenido, Tari Bienvenido Venga, venga, venga Hey Invité a Yelencita Y a Gato Que nos juegan mucho Y Juancito entró por invitación No sé quién Avanzando Avanzando, avanzando Tranquilo, esto es rápido Ojo de espalda Estoy contigo, Juancito Estoy contigo, estoy contigo Íha Tocadito Uy, me pegó todo capa Adiós Venga, pájense, pájense ¿Vale? Estamos saturados Ya jugamos, ya jugamos Tranquilo Tenemos mucho tiempo aún Buena Tres para dos Tres para dos Tres para dos ¿Ahora puede jugar ahora En vía clasificatoria? Sí, Magento Claro que sí Uy Vamos, Gato La CR a mi, bro La CR al gatito Tú eres insano Ya lo practicaste Ya lo viviste Tú puedes, Juancito Esto está fácil Esto es de chill Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo ¿Qué onda, Juancito? Uf Vamos Vamos Una más Que no me remate Me remató Vamos No, ojo No se separen Buena Buena, buena, buena Laicito Pasa mal, yo chambeo Laicito Laicito Pasa mod Yo chambeo Ojo JCN quiere mod JCN quiere mod ¿Por qué no? No está mal No está mal Vamos a hacer un sorteo de mod Dime Ojo ¿También quiere mod ¿También quiere mod Me lo pienso Vamos a hacer un PP Bien insano por mod ¿Sabes mi nombre? En el free Ojo ¿Tu nombre? Creo que estoy perdido Dime, repítelo Recuérdamelo Recuérdamelo A Yerencita degenerada ¿Qué pasó ahí? Tiene chamaco Y ahora está Con los pensamientos alterados Venga, venga, venga Vamos, manito Ganemos, ganemos Vamos a ganarle a maestros Ojo Dos disparos de 15 No está mal Están todos de este lado Están tres con el marcado Tres con el marcado Uno para uno Uno para uno Uno para uno Ya damos uno para uno ¿Vale? Paciencia Vamos, vamos Corre, corre, corre Le llego de espalda Ojo Ojo ¿Y el resto dónde fue? Vente, vente, vente Vente, vente Pasitos, pasitos Pasitos Están arriba Buena Hija Vamos Buenísima Vámonos Buena Es más, vamos a hacer el mote ¿Por qué no? Cuando son viendo Dos hasta y pasen Una vez en el millón Ey, yo siempre resuelvo Yo siempre resuelvo ¿Qué onda? De una Pone rival Ok, vamos a ver JCN ¿A quién te damos? ¿A quién te damos? Pero Tenemos que dar Quitar el bot a alguien Ojo Venga, ahí está Primero sería JCN Y Juancito Ahí vamos a ver Vamos a ver Pero yo tengo que ver ¿Vale? En algún momento Calma, Edito Calma, Edito En algún momento será Hola Pepe reyto Pepe reyto Vámonos Vámonos Sí, yo A brisa Ojo Le quitan el bot a brisa Mala conexión a internet Cheto Mala conexión a internet Vámonos Ganemos Ganemos Vamos a darle un baile A estos maestros de papel A estos gran pap No Gatito No, mi gatito Mi gatito Maquiavélico Mi gatito Chamaco Insano ¿Dónde está el gatito? Ojo Corre, corre, corre Aprovechemos el lag Aprovechemos el lag Corre, 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 corre No lo veo, no lo veo No, no puedo matarlo No, no puedo matarlo Vamos Lo maté Buena Y queda uno solo Buenísima Ojo Esto sí va a ser rápido Igual sí te vamos a perder Es verdad Estamos potentes Estamos potentes Yo sé que estoy laggeado Ahí laxito Ahí laxito Ahí laxito Pero estamos ready Estamos ready ¿Qué horas? Son las 7.23 Hay tiempo A ver, a ver Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Melo Esto también Esto también Y estamos melo Doble Thompson ¿Por qué no? Maestros, la ganamos Le vamos a ganar a Maestros Insanos Lástima que no se ve los ranos Ah, en el servidor avanzado Vamos a jugar con los gráficos al máximo Sí, 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 sí Ahí sí, ahí sí Teníamos que jugar una acá en el Freemax Pero no lo hicimos Vamos a hacerla ya Vamos a probar los grafiquitos de paso Venga, venga Ojo ¡Juansito! Vamos, vamos Se me fue el internet Pumba Adiós internet Adiós internet Vamos Juancito Se toca resolver ¿Querés un rival insano? Venga Resuelve Resuelve Y vamos a ver ¿Qué rival le damos a JCN? Que está motivado Está motivado ¿Le ganas al Kevin, será? ¿Le ganas al Kevin? No, Kevincito No, Kevincito Es número uno Así que estamos bien ahí, ¿vale? Vamos Juancito Resuelve con la WM Tú puedes Y yo no lo puedo ver Porque estamos lagueados F Supongo que la gana Supongo que la gana Decime que sí Decime que sí Buena Buena Juancito Juancito insano Juancito insano Otra estrella para la causa Veo, obvio Cheto Juancito insano Juancito hackeable Juancito hacks Veisitos Y nos rotamos Ahora sí Server avanzado Vamos al servidor avanzado A ver qué onda Qué onda con eso, ¿vale? Así que el que tenga multi-gen En el server avanzado Puede entrar Uy, ya le cita Con sus 10 rachas Cheto Qué insanidad Qué insanidad Qué insanidad Qué insanidad, papá Aunque me gustaría Reiniciar el internet Pero estamos melo Estamos melo Estamos melo ¿Dime? ¿Alan, ¿Alan? ¿Alan, ¿Alan? ¿Alan, ¿Alan, Estados Unidos? Este, servidor avanzado Y luego Estados Unidos ¿Vale? Estamos melo, estamos melo ¡Nos vemos! Buena partida Buena carriada Cheto Ahora sí Pero en el PVP Puedo ser observador Claro, no hay drama Cerramos esto Instalamos el paquete de datos Vamos, vamos, vamos Ah, encima acá también Me va a descargar Actualiza ahorita Me va a pedir que descargue Los paquetes de datos Supongo 4, 3, 1, 7, 3, 8, 1, 6, 8, 8 Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia, melo Paciencia No comas ansias A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a instalar que rápido Son las 7, 26 minutos Me sirve, no está tan mal Alan, te voy a dejar de seguir No me invitaste Y no jugamos ¡No, manito! F F, me voy a abrir Abrir, abrir Vale, manito Si eres paciente Pensé que eras bueno Si eres paciente Jugamos en un rato ¿Vale? Tú tranquilo Y si no, pues Todo, melo No va a ir, drama Estamos ready Estamos ready Ok, vamos acá Cargando el paquete de datos Ok, no está mal Dijiste que me ibas a invitar A una partida Pero nada En ningún momento Dije que te iba a invitar Dije que podemos jugar Y te acepto la sol Eso sí dije Ahora invitar No he dicho Venga, venga Pero ahora jugamos, manito Tú tranquilo, tú tranquilo Cargando Vamos a quitar la música Por las dudas Por las dudas Y evitemos problemas Con YouTube Vamos a música Sensibilidad, no Sensibilidad 200 ¡Uf! Sonido Sonido Música Pal piso Adiós, musiquita Estamos melo Súdima de vuelta Vamos a usar el personaje nuevo ¿O no? A ver, a ver Habilidades Vamos a poner acá Este A Shiro ¿Por qué no? O puedo usar bucón Ahora jugamos Prometo que vamos a jugar Una partida en VR Ahora jugamos, mi rey Ahora jugamos Tú tranquilo, tú tranquilo Ahora jugamos A ver, vamos a usar a bucón El otro ¿Cuál puede ser? Este Vamos a usar a Luqueta ¿Por qué no? Para elegir cualquier personaje rápido Regala el pase con esos diamantes ¿Te imaginas? Estaría épico Si se pudiera regalar el pase con esto Estaría demasiado chetado Demasiado chetuki Y vamos a llevarnos El de las paredes El de las paredes Vamos a llevarnos un aire ¿Por qué no? ¿Mascotita? Mascotita, mascotita Vamos a llevarnos Se regala el pase con esos diamantes Me gustaría, me gustaría Mi causa Ya, vamos al PvP, mi causa Yo dije primero el cerebro avanzado Y luego este del PvP ¿Vale? Maito, este es el personaje nuevo ¿Vale? Les digo la habilidad Modo defensivo Recupera automáticamente Dos de PvE Por segundo Hasta que estén llenos Modo desgarre Se activa cuando los PvE Están llenos Y si el usuario de la habilidad Le da primero A un enemigo con escudo O armadura Por ejemplo Este escudo Este sería Antonio Sería Antonio O a la otra Bienvenido, Tarito A ver, a ver, a ver Hola ¿Cómo se llama? Misha o Notora o algo así Creo que tenían otra habilidad de escudo A ver, a ver Quitamos más Este Y se consume 5 PvE ¿Vale? O sea, cuando disparas a alguien con escudo Consume todo tu honguito ¡Feliz Pascua, Marito! Bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás? Y después se vuelve a recargar Es como un K Es como un K Pero que hace más daño A los jugadores que tienen escudo Es como K 2.0 ¿Vale? Así lo llamo yo K 2.0 prácticamente Porque te recarga todo el honguito solo Te cura Y hace más daño a los que tienen este escudo No está mal No está mal Es un K Mejoradito Puede serlo ¿Vale? Mejoradito Ok Escuadra Marito Tenés Tú dijiste que tenías cuenta En el servidor avanzado Te demostré Es verdad Es verdad Estás insana Estás insana A Jelencita Insanity Código Servidor avanzado Región Sudamérica Creo No, mejor dicho Región Brasil 0-9 84 100 Entrale mi bro Entrale mi bro Quería jugar en el servidor avanzado Es tu momento Es tu momento ¿Vale? Y vamos a subir los gráficos a tope A tope A tope A ver, a ver, a ver Sensi Controles Pantalla Vamos a ponerlo en ultra El teléfono El teléfono Va a ser Kaboom A ver FPS Alta revolución Sombra Ojo sombra Cheto Oceánico Venga Mi teléfono va a estallar Mi teléfono va a estallar Hola Uy Itachi tiene el servidor avanzado Cheto Mi brother Diego Vamos a buscarle su ID Por ahí no tiene doble pantalla A ver, a ver 43 43 43 43 43 43 43 43 17 38 17 38 16 A ver, a ver No tengo pal pase mi rey No tengo pal pase Esos diamantes que ves ahí Son falsos ¿Vale? Son falsos No sirven 16 88 16 88 No tengo pal pase mi rey Suscríbete Déjate un buen like Y algún día tendremos para hacer Solteos de pases a diestra y siniestra ¿Vale? Ahí le mandamos la zona y el causa A ver Estoy descargando un paquete de datos No sé para qué Pero vamos a Ojo Descargar todo Perfecto Venga, venga Le mandamos la zona y el brother No me la aceptó todavía Prendemos micro Y tenemos racha Tenemos racha Venga ¿Y cómo entró Itachi? Pasa este Pasa ¿Cómo se llama este Kevin ID? Este Ok, vamos a pasar a ID Uy, el brother Diego no me aceptó todavía Después dirá que no lo quise invitar Venga, encima no copia su ID ¿Vale? A ver, te pasa mi ID Mi ID es Vamos, carga 43 15 60 54 72 ¿Vale? Y lo digo lento y calmado Porque el directo se puede retroceder Entonces, pues ahí lo escucho nuevamente ¿Vale? Vamos a buscar el brother 43 17 38 43 43 17 38 16 88 Uy, me lo aprendí de memoria Y encima lo escribí mal Vamos a la vuelta 43 17 Ya me perdí el otro número Ya me perdí el otro número No me lo aprendí nada 43 17 38 Ahí está 3 8 3 8 16 Una vez más Y si no, nos vamos Y si no, nos vamos Está grabadito, está grabadito Le mandé la zona Y si el brother no viene Pues entonces ya no hay nada que hacer No hay nada que hacer Vamos a copiar los ID por las dudas Para tener una papelera Igual podríamos jugar una acá, ¿no? Este no, no hay No tiene En PvP te lo jugaré en mi cuento elegante Dale, brother, como gustes No tiene relevancia, pero Alan, después de esa partida Vas a jugar en Sudamérica Vamos a Estados Unidos Tengo que jugar Ian, Ian, prepárate Prepárate, Ian Si estás acá, prepárate A ver Este, Alexiño Alexiño, tú, tu capiña Para que te invites Venga, vengamos a ella Invitamos al Kevin Ah, Maito Venga, ¿qué podemos mostrar más acá? Esto que ya han visto, supongo Este, puedo formar equipo En línea Y no molestar Son perfiles que pueden tener ahora Los títulos de que Hay títulos que pueden ponerse, ¿vale? Por ejemplo, pueden ponerse rusheros A ver, a ver, a ver Vamos, pícate, pícate Alan, yo también puedo un PvP Acá está, ¿vale? Acá tienen los roles No manches o dijiste Que ibas a jugar una partida Conmigo en Sudamérica Pedame, causa paciencia Granadero Soporte Franco tirador Tirador Ojo Tirador, pueden ser las armas AR Y rusher Porque allí es donde te tengo agregado Dale, bro Venga, a ver, el pepero jugaré En mi cuenta de elegan Ok, está bien, manito Venga, está bien, está bien Pueden elegir estos Este, ¿cuál se llama? Subtítulos que lo obtienen Al hacer daño en VR Cuando están matando gente, ¿vale? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? Nada más por aquí El personaje nuevo Que ya lo han visto Y después las armas en VR Nada más Los mapas Los mapas, a ver Mapas por 6 ¿Ven? Ahora en VR están todos los mapas Bermuda remasterizada Papá Uy Ojalá que esté en la actualización Ojalá, ojalá, ojalá No estaría nada más Me gustaría Ok, vámonos Alan, yo también puedo jugar un PVP Tuvies, yo Alan, porfa ¿Yo ya jugué PVP contigo, tóxico? ¿O no? Yo creo que jugué con PVP contigo Y tú te habías encerrado Y me habías tirado granadas O algo así O no eras tú Ok, vamos a buscarlo Una vez más al brother Una vez más Y si después no está Pues ni modo, F F, F Pero lo intenté Lo intenté Lo intenté Vamos, maítos Después cero quejas Lo intenté varias veces Varias veces Varias veces Y está grabadito Ahora sí Ok, maítos ¿Alguien más con el servidor avanzado Que quiera entrarle? 0, 9 84 100 ¿Vale? No, yo no fui Ese fue otro Ok, vale ¿Y qué? Yo cuando te voy a jugar el PVP No lo sé Podría ser hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí te acepté, Itachi Igual de todas formas Este juego va a estar eliminado Dentro de poco Y nos tiramos acá Y nos tiramos acá Y nos tiramos acá ¿Para qué? Para ver Ver qué tal responde el teléfono Para ver el servidor avanzado Y ver qué cositas hay De momento No está mal No está mal Me gusta, me gusta, me gusta Y luego sí Nos vamos para Estados Unidos Y jugamos PVP Así que el que está Juega PVP Este Voy a tirar código Voy a tirar código Si entra primero Ian Juego PVP primero con Ian Y si entra primero este Mi brother Roland estaba entrando ¿Tú tienes el servidor avanzado? Este A ver, a ver Pero tienes o no Respóndeme ya Y tienes doble pantalla Porque si la cancela El tema es que acá demora Emparejar muchísimo Ok, vale Te espero Sí Venga, pásame ID O entra la sol y ya 0, 9 84 100 Pero ya, ya Que acá el emparejamiento Demora un toque Y la hora se nos va Y la hora se nos va Ahí voy Dale Venga Vamos a oscurecer más Entonces Vamos a oscurecer más Vamos a oscurecer más A ver Me compré todo Mira, maito Si tan solo se pudiera Regalar algo con esos diamantes Y usted viera Ojo, se puede buscar jugadores acá Jugadores de otra región A ver A ver, a ver, a ver Hablarlo 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 literalmente Yo estuve en eso Con mi noviecita ¿Vale? Que ella tiene A la mejor jugada No me deja entrar Tiene su mejor amigo Y pues a mí no me cae A mí no me cae No le voy a eso De mejores amigos ¿Vale? Pero hablarlo Hablarlo únicamente Y decir Y demostrarle Que tu amigo Es tu amigo Y no será nada más Que tu amigo Y tu pololo Pues darle siempre Prioridad a tu pololo Dile, por ejemplo Si vas a jugar con tu amigo Vas a jugar con tu amigo Una hora Y después el tiempo Para tu pololo ¿Vale? Alan, no entiendo ¿Qué cosa es este, mi brother? ¿Qué cosa no entiendes? Uy, ¿me aceptó la soli? No, no me aceptó No me aceptó No me aceptó No me aceptó Ok, tóxico, maito Te estás demorando, mi bro Código 09 84 100 Venga, venga Un mentir tóxico Y nos vamos Porque ya estamos haciendo demasiado La ¿Qué acento es el tuyo? Porque tienes muchos acentos En los directos No lo sé No sé, no sé, mi rey Venga, nos vamos Nos vámonos Este es Región Brasil Región Brasil Pero servidor avanzado No vas a poder entrar Si no tenés el registro Así que estamos rey A ver, ¿qué te podría decir más Sobre el pololo? Hmm Hablarlo Demostrarle que es tu amigo Nada más que tu amigo Porque este El tema de los amigos Es que entran celos ¿Vale? Entran celos Porque si pasas tiempo Con tu amigo Él va a empezar A sobrepensar ¿Cómo que no sabes Gato llorando De risa Gato llorando De risa Gato llorando De risa Gato llorando De risa Es que mi mejor No le cae bien Venga ¿Cómo puedo tener El servidor avanzado? Ya no puedes Ya no puedes O si puedes No, este busca Este Garena Free Fire Advance Garena Free Fire Advance Así escríbelo Y te va a salir El servidor avanzado Te va a pedir un registro De cuenta Google O cuenta de Facebook Y te va a dejar Descargar el APK Búscalo de esa forma ¿Vale? Venga, venga A ver Si para los dos minutos No empareja Me voy a Estados Unidos ¿Vale? Porque de todas formas Ya jugué con Itachi Y jugué con Kevincito De todas formas De todas formas Pero tiene que emparejar Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Este, búscalo De momento Te tiene que salir Este Y este Momento Este, tu amigo No le cae bien tu novio O tu pololo No le agra Ahí está Ojo Error O tu pololo No le cae bien Uy, se nos fue En Google Sí, en Google En Google Busca en Google Ahí está Ahí me aceptó el pan Al fin Venga, entra Entra Me aceptó al fin Al fin Mi causa Vamos a invitar Vamos a invitar Venga Sí, que te demoraste Mi causa Estamos ready Los dos Los dos no se caen bien Está complicado Está complicado Está complicado Los dos no se caen bien Entonces Este, sí Este, decirle que es tu amigo Y nada más Hablarlo Y este, preguntarle Que Mi mejor tiene celos De mi pololo Y mi pololo de él Es verdad Andate para Eududu Momento Tu, tu mejor amigo No tiene que tener celos De tu pololo Sí, sí Ahí mismo no se caen bien Vale, no se caen bien Pero no tiene que haber celos Al menos de tu amigo Hacia tu novio no Sé que tu amigo Y te quiere proteger Y no quiere que llores Que estés mal Que sufras Ta, ta, ta Pero hay que Marcar una línea Siempre hay que marcar una línea Es amigo, es amigo Es novio, es novio Y cada uno tiene su tiempo De atención, vale Pero siempre Dale más atención A tu pololo Porque si no se va a sentir mal Y se va a sentir Que lo estás cambiando Por tu amigo Es más Se va a poner a sobrepensar Y mucho Literalmente Te lo digo En serio ¿Por qué? Porque yo soy así Porque yo soy así Y le hice problemas Por eso Lo admito Estados Unidos ¿Vale? Estados Unidos En pareja Vamos En pareja En pareja En pareja Se complica Se complica Se complica Y descargando datos Uy Cómo cuesta Mi causa Cómo cuesta Cómo cuesta Cómo cuesta Venga Ahora sí Es verdad Es verdad Él lo hará Mi mejor Me está tirando Indirectas de Cú Termine con él Es verdad Este tu mejor amigo Hará eso Porque no quiere verte triste ¿Vale? No quiere verte triste Y tú Me has contado cosas Entonces Pues es por eso Es por eso Pero hay que hacer un paréntesis Regalos de Pascuas Regalos de Pascuas Ah es verdad Un momento Diez horas Diez horas Ok A los dos minutos treinta Porque ya van a ser dos minutos A los dos minutos treinta Si no en pareja Me voy Nos vamos para Estados Unidos ¿Vale? Porque no podemos esperar tanto Un año Un año En solo emparejado más rápido Es que como hay poca gente jugando Porque entran Graban Crean contenido Para hacer avanzado Para las nuevas cosas Y después ya nadie más juega Porque literalmente jugar acá No te sirve de nada Entonces Pues muy poca gente Muy poca gente Clásico Pero yo quería el VR Quería probar el VR Miren Más diamantes Más diamantes Más diamantes Ojo Y dijo sí Momento Tu amigo Dijo que quiere verte llorar Por él O como O al revés O al revés O al revés O al revés Me pierdo Me pierdo Me pierdo Me pierdo Me pierdo Me llevo esto Montón de diamantes Me causa Montón de diamantes Montón de diamantes Sin pareja nunca Vamos Dieguito Hola Marito ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Ahí no tengo motes No tengo motes No tengo motes No hay motes No hay motes Ok Ya no pasó del tiempo Vamos manito Vamos manito Ok Me dijo ¿Qué? ¿Me querés ver? Si mi mejor dijo eso Está complicado Igual Tienes que marcarle paréntesis Sí o sí Sí o sí Porque amar O sea Vas a amar Y te estás arriesgando Amar Abrir tu corazón Hacia otra persona Este Se corre el riesgo Porque te puede Querer Corresponder O este Se puede ir Entre ir y venir Y venir Y se demora ¿Vale? Una sala acá Ah una sala Pero una salita Una salita Una salita Una salita Solo cuatro rondas ¿Vale? Solo cuatro rondas A ver A ver O sea Hay que arriesgarse Si vas a amar a alguien Tienes que arriesgarte Y pues Puedes ser todo felicidad O este Pues Te puede terminar Es el riesgo Que hay que correr Y pues Tienes que marcarle A tu amiguito Que Este Tienes que entender eso Que te vas a jugar con él Porque lo amas Y querés que funcione ¿Vale? Querés que funcione A ver A ver Sala casual Quedar sala Vamos a tirarnos acá Este duelo de escuadras Duelo de escuadras Si o si Bermudita Te mando un contexto De tres horas Dale Broma y drama Uno, dos Venga Tiramos una salita acá Este Cuatro rondas locas Y nos vamos ya para Estados Unidos Tiramos tu PP Dime Te escucho bro Claro Jugemos juntos A ver A ver A ver Nos van a matar ¿Vale? Nos van a matar Los dos Si bro Los dos Los dos No hay drama Somos cuatro Tenemos que rotarnos Alan igual a sabiduria Alan igual a sabiduria Este es Juancito Es Juancito Igual este Yolencita Ahora hablamos de eso Si quieres ¿Vale? Este Porque acá en directito Se hace medio complicadito A ver Crear sala Momento 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 Este juego Juego ronda siete Municiones 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 Infinitas Acá está Melo Perfecto Creo que eso Tiene que marcarlo Monedas No sé si lo marco acá Nada le importa Duelo de escuadras Confirmar No la vamos a hacer tan larga Si no los panistas Están esperando demasiado Este Quiencito Rotate 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 Con Itachi Listo Gracias Melo Vámonos 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 Ok Májito El mejor de cuatro Y para Estados Unidos Ya porque Te perdimos demasiado tiempo acá Demasiado 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 Uy Ojo Gráficos al máximo Gráficos Uy Uy Miren la Zenzi La Zenzi de 200 La Zenzi de 200 Cheto PVP insano Mira, 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 mira La Zenzi de 200 La Zenzi de 200 No está mal Cheto Mi cosita Hola bro Ah y acá no tengo Mis configuraciones PVP insano PVP insano Mira, 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 mira Mira esos movimientos De izquierda a derecha De izquierda a derecha Mi causa Vámonos A correr Acá no tengo mi confi Acá no tengo mi confi Ojo, pero el teléfono responde bien No está mal Vamos a ver si lo podemos hacer Frente al Kevincito Uy, maldito Se va, se va, se va Pasitos Uy Dispara, dispara, dispara Ojo 100, ok, no está mal Lechuguita Buena Buena, buena Buena, mi bro Buena, buena Bien ahí, bien ahí Maito Se me va la Zenzi Se me va la Zenzi Maito Servidor avanzado Una partita de Duelito de escuadra Sería, ¿no? Porque si es Duelito de escuadra Le vamos a jugar con Desert Desert Kevincito, si estás viendo Este, Maito Tú también Cómprala Desert Vale, vamos a jugarle a un tiro Desert a un tiro Desert a un tiro Dime, respetemos eso Vale, hagámosle Ah, paredes Paredes, paredes, paredes Paredmelo Ahí está Ah, Maito Ahí se activó la habilidad Vale Acá, por ejemplo Si el Kevin Que no le dio el escudo Vamos a poner Zenzi 200 Zenzi 200 Para pegar más capa Pero lo malo es que Ahora todos van a ser Más insanos Porque van a poder hacer esto ¿Vale? Van a estar acá Tiki, 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 tiki Literalmente Moviéndose de izquierda y derecha Corazón negro, Giovanni Solís, corazón negro Mientras el Alan aún Hola, mi brother Ya vamos a entrenar, ¿vale? Hola, Alan Ayer los M.O.D. Hicieron mucho spam Es verdad Se pasaron con el spam Se pasaron con el spam Ven acá, brother Acá está el panita Vamos, vamos, vamos Ojo Vamos Kevincito Uy, la Zenzi ¡Yiha! Ey, no le puedo pegar El botón de disparo Ojo ¿Qué? Le pegué una ahí Marisol Ibarra Bienvenido Venga, corre Hola Ojo, se lo mató, cheto Se lo mató, se lo mató Nos vamos Venga, dos más Y listo Para Estados Unidos Marisol Ibarra Ey, Marisol Te mandé el aso de ayer Te mandé el aso de ayer ¿Qué pasó, mi causa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ojo, se viene Ok, Marisol Vamos a jugar con el MP40 Como venga Como venga Ahí está el dragón, mi gente Se ve el dragoncito, ¿vale? ¿Se ve el dragoncito? Sí, se ve Se ve perfecto Ah ¿Cómo es? Regresan los hongos cibernéticos Y tenemos los super idols Hongos cibernéticos Y airdrop cibernéticos Que tenés que mejorarlo Para hacer el nivel, ¿vale? Demasiada chingy ¡Feliz Pascua! A mi causa Feliz Pascua Feliz causa Que vos, Alan Vas a hacer sala formal Este, no Ahora no, ahora no Todavía no, todavía no Era una idea Que estaba pensando, ¿vale? Mi internet DM y RDA Uy, Marito Uf Uf Pegó todo en ojo Ojo, buena Buena Vámonos Uy, mano Uy, mano Vamos, Marito Rushale 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 Sí, está, sí Uf Buena Buena Buena, buena, buena Ok, mecha Ahora te buscamos, ¿vale? Ah, vamos a rezar esto Mi brother Giovanni Teóricamente tendría que volver esa arma, ¿vale? La B-S-K-S Tendría que volver Una más, una más, una más Vamos a hacer un 2 para 1 Ok, listo Lo matamos de una Uy, bechito Mi causa Estamos melo, perfecto Venga, venga Y el teléfono aguanta El teléfono aguanta Se mueve bonito Con la, ¿cómo se llama? Con los gráficos al máximo Y sombra y todo Está cheto, está cheto Ahora, el HUD El HUD está patata No le, no, no me responde El botoncito de disparo Me cuesta, me cuesta, me cuesta Mirá al dragoncito Salas por mad Salas por mad No lo sé, me causa En algún momento, en algún momento Pero tú no Tú no participas Tiene que ser gente Este, que ha estado mucho tiempo acá, ¿vale? Mucho, mucho, mucho Ojo Vamos, vamos Un momento, los dos juntos Lo matamos, lo matamos, lo matamos Uy, rojito Ojo Ojo Dos rojitos Uno de 90 y otro de 137 Cheto Ojo Momento, momento, momento Momento, momento Con el ¿Cómo se llama? Con la sensibilidad a 200 Podemos pegar rojito Se me sube la mira Ponele Ponele, ponele Nos vamos Cheto, mi cabocita ¿Querías jugar en ese video lanzado? Jugamos No se pudo el VR No hay pared agachado Igual a no hay like Es verdad, no hay pared agachada Yo no doy pared agachada Nos vamos Ojo, que incito Itachi, Itachi No puedo jugar ¿Hasta qué hora te quedas? No lo sé No lo digo, no lo digo No lo sabes Venga, vámonos A Estados Unidos Vamos a darnos dos PVP allá Dos PVP PVP Arroba PVP Policía Vamos a ver un whatsappcito De momento Vamos a ver Quiero ver algo, quiero ver algo Quiero ver algo Estamos ready Melo Melo, melo PVP PVP Peñep Venga Pobre Itachi No puedo jugar PVP Venga, mi brother Éntrale Éntrale Esto ya pasó otra vez al día Ojo PVP 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 Estamos ready, mi causa Estamos ready, estamos activos Venga, venga Voy a tirar el código, ¿vale? PVP 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 Yo sí puedo participar en la sala de Madrid Sí, dale Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí Me voy a bañar y vuelvo Sí, esquio estas Dale, de buena llalencita A bañarse Se te ve la cara XD Está bien, está bien Como que sala por M.O.D. A ver, a ver Tiramos Uy, sandrita Dejo cargar la campi Cerramos esto, cerramos esto Cerramos esto Venga, mi PVP en Sudamérica Porfa Venga, paciencia Paciencia Paciencia, paciencia ¿Vale? Primero tiramos acá Con los panitas Con los panitas Con los panitas Y Melo Venga, ahora sí Venga, región Estados Unidos Listo Ahí está lo que iba a decir Ian O mi brother Elegant El que entra primero Tiro código El que entra primero De esta región Va a jugar primero el PVP Conmigo, ¿vale? O sea, a ver si es Si es que se esperaron Ahí te voy a pasar mi ID Dale Código Región Estados Unidos 55 17 112 ¿Vale? Región Estados Unidos El que entra primero Se da el PVP 55 17 112 Creo en la sala yo Hola, mi brother Tú eres nuevo ¿Tú quién eres? ¿Quieres jugar PVP? Cuando es ala por mal No lo sé, no lo sé No lo sé Alán llegó de la cabeza Cuando te tumbaron Es verdad, es verdad, es verdad Hola, mi brother Mi brother ñija 23 y 1 ¿Quieres jugar PVP? ¿O quieres jugar VR? Tú dime Tú dime, tú dime, tú dime Gané Momento, no Entró primero el brother Así que él le corresponde Y podemos jugar a los tres Ustedes pectean Venga, te mando la zona El libro ¿No me contestaste? ¿No me contestaste? ¿No me contestaste? PVP De una Ok, el panita juega primero PVP conmigo Seguido de Ian Y tercero A mi brother elegant ¿Vale? Vamos a ver los tres Creo la sala Pero ustedes entren a Expectar si quieren ¿Vale? Este, salita Salita Crear sala Vamos a ver este Ah, pero yo no tengo Habilidades de PVP Yo no tengo habilidades De PVP, mi bro A ver, a ver, a ver Quitamos esto Vamos a ponernos Alok ¿Por qué no? Es lo que hay Es lo que hay Alokcito ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Ta, 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 ta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Volví, mis amores Hola, brisita ¿Cómo estás? Bien, María ¿Me llevo esto? ¿Por qué no? Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Ya jugamos con ustedes No se me agüiten No se me agüiten Ya estoy acá Ya estoy acá Kelly, Sonia, Misha Maxi Mojo ¿Ojo? Yo soy veterinario Yo soy veterinario Está bien, está bien Ya jugamos Ya jugamos Paciencia Estamos en directo Estamos para rato ¡Ey, maítos! ¿Qué habilidades uso? Vamos a ponernos Hayato ¿Por qué no? Hayato, hayato, hayato Y una más Una más Una más Una más Luqueta No, Luqueta no me va a servir de momento Vamos a poner a Wolfram ¿Por qué no? Wolfram Wolfram, listo A ver si tenemos al ¿Cómo se llama? Al Cactus Loco acá Cactus, Cactus, Cactus Cactus, Cactus, Cactus Cactus, Cactus Acá está, perfecto Y Fogatita Fogateña Me sirve Melo Ahora sí A crear salita Salita Crear salas Salas de crear tu mapa Perfecto Vamos a ver ¡Maito! Cuatro rondas, ¿vale? Cuatro rondas El que gane las primeras cuatro rondas Ya ganó, ¿vale? ¿Será que me escucha? ¿Tengo el micro prendido? ¿Tengo el micro prendido? Sí, tengo el micro encendido El que gana cuatro rondas Ya ganó la sala, ¿vale? Con eso estamos Melo Crear sala Sala crear tu mapa Perfecto Sala de PvP Crear sala Vamos cargando, cargando, cargando Sala de PvP Perfecto Encendido Contraseña 1, 2, 3 1, 2, 3 Perfecto Melo Brisa va a nacer Sala por tu mod, creo ¡Es verdad! Sala por tu mod, Brisa Así que practica Tú querías ser gallito Practica ahora Está en juego tu mod Está en juego Está en juego tu mod Ahora busco TD, brother De momento estoy en región Estoy en región Estados Unidos, ¿vale? Así que tenme paciencia Tenme paciencia Tengo esto Tengo esto Sala puro rojo o normal Este, normal, normal, normal Normal, normal, normal Yo qué hice Vamos a ver, Brisa Tal vez sí, tal vez no Esto no puedo mostrar Claro Venga, paciencia Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Perfecto Se fue uno No sé, Brisa Simplemente se dio Mentira, mentira, mentira Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Si damos un moderador más o no, ¿vale? JCN está pidiendo moderador Por eso, por eso Vamos a tirarnos Pura dos tiros, ¿vale? Pura dos tiros, pura dos tiros Oh, M1014 Una sola escopeta Una sola, una Hey, Maito Doble escopeta o escopeta O sin cable de arma Mentira, Brisa Calma Calma, calma Maito No me juegues con Gukong No me juegues con Gukong Itachi está enojado conmigo ¿Por qué? 6, 7, 9, 5, 9, 7, 1, 2, 4, 1 ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está enojado? Acá está la MD 1887 Carasolriente Tiramos esto Tiramos esto ¿Vale? Yo no sé si voy a participar ¿Por qué? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Paciencia, paciencia ¿Vale? Para el glue Perfecto Para el glue gratis Este, mira, térmica, ¿no? La Decel ya está Y creo que ya no me olvide de nada ¿Vale? Venga, 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 venga Cascol 2 Perfecto Creo que la hice bien Creo que la hice bien Esto quitamos Granada de humo tampoco Granada cegadora tampoco ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que la hice bien ¿Hongo nivel 3? ¿Por qué no? Quiero alzala Probemos Ok, maítos A ver, a ver ¿Y Ancito? Para expectear mi causa Para expectear Para expectear Cambiar el espectador Cambiar el espectador Melo Ready Perfecto Los únicos que podemos participar en el PVP son los veterinarios Es verdad Veterinarios Veterinarios Ready Cuatro rondas El mejor de cuatro y listo El siguiente es Ian Y luego mi brother Zeus Que es elegante Y ya vemos que hacemos ¿Vale? ¿Les parece? ¿Por qué mi wifi está de 150 de PVP Y no cuenta La primera está? ¿Qué bien si tocará llorando? Uy, me hubiera usado mi Luqueta ¿Por qué vine con Alok? Me hubiera usado mi Luqueta No pasa nada Sí se puede 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 Estamos ready Me hubiera usado mi Luqueta Me hubiera usado mi Luqueta Este brother me va a ganar Venga, venga Ah, y encima tenemos el ping lagueadísimo acá Decide algo, cara llorando Vamos Ojo Acá me van a ganar por el mal internet Ojo, más 45, melo Luqueta, Oka Luqueta, Oka Luqueta, Oka El que tú quieras ¡Uh! Mévete Mévete, mévete, mévete Tenemos unos 3 pvp acá Así que vamos a ver, ¿vale? Melo, vamos Corre, corre, corre Ojo Ojito Venga, venga Le pegamos un 300 ¿Cuánta vida tiene? Venga, corre, corre ¡Hija! JSN es veterinario Sí, sabes, JSN No te encierres, no te encierres Cara llorando, cara llorando Vamos, vamos Después siguen los pvp de sur Es verdad Buena Buena, 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 buena Me gusta, me gusta La gente quiere pvp La gente quiere pvp PNVP Policía Nacional del Perro Mi causa Estamos melo, estamos ready, chicos Vamos, mi causa Estamos ready Hostia, Dios Ok, mirá, vamos a la escopeta La escopeta, la escopeta Reparadores, chaleco, melo Estamos ready Cara llorando, cara llorando Cara llorando, cara llorando Cara llorando, cara llorando ¡Lucas Gómez! Cara llorando, cara llorando, cara llorando ¿Qué pasa? Cara llorando, cara llorando, cara llorando Cara llorando, cara llorando Cara llorando, cara llorando ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Hostia, chamaco, ¿qué pasa, mi bro? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasó? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Ok? Tres rondas más y nos vamos Ojo, se viene con su flash Corre, 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 corre ¡Vamos, Melo! Corre, corre Aloxito ¡Uy, esa pechiza, papá! Esa pechiza, esa pechiza, esa pechiza ¡Uy, maestro! No le va a durar el chaleco así Corre, corre Ok, Melo ¡Venga, papita! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Vente, vente, vente! ¡Ojo, la piso! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, Melo! ¡Uy, maestro! ¡Esa sí se me fue! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos con tu flash! ¡Vamos con tu flash! ¡Vamos con tu flash! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ven, comisita? ¡Uy, casi! ¡Hija! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ojo, no te vayas de frente! ¡No, de frente no, de frente no! ¡Vamos! ¡Malito! ¡Cuánta vida! No le pego nada igual ¡Uy, me pego alto rojito! ¡Corre, corre, corre! ¡Me pego alto rojito! ¡Ok! ¡Me tiene contra las cuerdas! ¡Me tiene contra las cuerdas! ¡Me dio miedo! ¡Nos fuimos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ey, el robotito murió! ¿O no? ¡Ahí está! ¡La activé nuevamente! ¿Qué onda? Yo no sé si soy veterano en el canal porque solo llevo siete meses No, te falta, te falta Voy a llorar ahora Te falta, los veteranos tienen un año ya Los veteranos tienen su añito prácticamente Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto Estamos ready Perfecto Igual depende de la confianza Tú eres bueno, mi brother Vamos a probarlo para el mochito, ¿vale? Vamos a probarlo Creo que puedes participar también Depende de quién ve los directos, ¿vale? Venga, dos rondas más Y nos vemos Venga, estamos ready, estamos ready, estamos ready Vamos, mi cosita Ven pa' acá, ven pa' acá El brother quería PVP Tenemos PVP, mi chico ¡Hija! ¡Uy! Corre, corre Vamos al mochito Vamos al mochito Es verdad Vamos, 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 vamos Depende de los que va más El directo, ¿vale? Ojo, buena Alta pechiza Venga, venga, venga ¡Hija! ¡Uy! Me voló el cazo No, me mató ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué malo! Buena Buena, 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 buena Buenísima Buenísima Ok, tenemos a JCN Primero Puede ser Juancito Porque lleva bastante Si quiere Si quiere, si quiere, si quiere Vamos a ver qué onda Y después a quién más podría ser ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? Dale ¿Después tú qué? ¿Después tú qué? No, este El PvP sigue mi brother Ian O mi brother No, Ian primero Y después tenemos al brother Legan Cara enamorada Vale Ana Dime Nahuel Nahuel Nahuel, pero Nahuel no es Tampoco tan activo Aunque es más activo que Juancito Me puedo unir a tu clan Cara sonriente, cara sonriente Ojo Me la va a jugar a Decer Yo quiero hacer PvP TMB Venga Vamos a mi cosita Vamos a mi cosita Sí se puede Sí se puede Sí se puede Contra vio Ok Ok, escopeta Te llegan los mensajes en la partida ¿Mensajes en la partida? ¿Cómo que en la partida? Nahuel también es de Terán Uy, a casa Nos fuimos Me empató Me empató Uy, miramos a esto Mira, ni le toqué el casco Ni le toqué el casco Ni le toqué Ni le toqué ¿Te llegan los mensajes en la partida? Ah ¿Mensajes? Tú mandabas Ah, tú mandabas mensajes en partida, ¿verdad? ¿Cómo lo hacías eso? Me salía que tú estabas en partida Y no me llegaban los mensajes O sea, me llegaban los mensajes Tú me mandabas Pero yo no sé cómo mandar mensajes Explica eso, explica eso, explica eso Ok, Lucas ¿Cuál eres tú? Me voy a practicar para jugarte Dale De una Uy, el Tatsu ya está potente Vamos, mi brother Vamos, mi brother Se viene, se viene Vente, papá Vente, papá Vente, papá Vente, papá Buena Buena, buena Hubo rojitos Hubo rojitos Hubo rojitos Estamos ready Estamos ready Tómomelo, tómomelo, tómomelo Me gusta, me gusta Se pica la cosa Se pica la cosa Vamos a ver qué onda con Iancito Ojo, fotito Venga, 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 venga Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ey, ey, ey Momentos Se vio rojito Se vio uno rojito ahí No me critiques No me critiques, chico A ver, vamos a ver Reparar el chaleco Melo Perfecto Y yo sé que no soy jugador de PvP Pero vamos a empezar a practicar Porque si no La gente se me agüita Esa sencilla Esa sencilla Esa sencilla Ojo Vamos papá Vamos papá Vente pa' acá Vente pa' acá Rush Ah, mi causa Tienes tapzullita Uf Venga, venga Papá, venga Corre, corre, corre Corre Y eso que juego incómodo acá Vamos Escusas, decile Escusas Uy Hija Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Ok Sencia amarela Amarela Lo platano Sencia amarela Sencia amarela Vamos, vamos Venga, venga Mitatsu ya Venga, Mitatsu ya Vamos, mi brother Flash Vamos Miro del flash Vamos, miro del flash Venga, venga Quaker, quaker, quaker Y me jugo con piedad Cara del santo Dedo índice Hacia arriba De tono medio claro O si no Yo saludaba Uy Esta potente con el Tatsu ya Se motivó el pibe Hija A casa Te mandé sola A casa, a casa Ok, mate Te mandé sola Ahí vemos la Soli No, mate Con el Tatsu ya ese Está potente Con el Tatsu ya ese Está potente Venga, venga, venga Ojo, debemos crear Un juego Ok Me dio esto 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 Melo A ver, a ver A correr A correr Vamos a jugarle tranquilo Vamos a jugarle tranquilo Porque si yo le voy al Rush Con Tatsu ya me hace La bicicletita Avanzar, avanzar Son las Uy, son las ocho ya Son las ocho Son las ocho Son las ocho Venga, la última ronda Se complicó demasiado Ya esto Vamos Melo Uy, me voló el casco Tengo que jugarme Tengo que jugarme dos TDP Mata Venga, venga Mira Uy, maeto Uy, maeto Correle, correle Correle, correle Correle Correle, correle Venga A curarse Melo, melo Vente pa'ca Vente pa'ca Un reparador de chaleco ¿Por qué no? Ok, pulgares hacia arriba Venga Ok, pulgares hacia arriba Venga, así se puede Uy, mano Venga, por play Y ya Vamos, malito Pinche Tatsuya Uy, me causa Uy, me causita Qué miedo Venga, corre Tranquilo, mi bro Sin presiones Sin presiones Nos fuimos Nos fuimos Buenísima Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Ahora sí Nos vamos Toca ahí, Ansito Vamos, Ansito Tu turno Y miro la foto Dame un segundito Miro la foto Miro la foto Miro la foto Debemos contestar Debemos contestar El PVP del año Es el PVP Yo vi es Kevin Cara de santo Dedo índice Hacia arriba De tono medio claro Ey, Alan, pa' cuando soy mal Este, después del PVP, ¿vale? Después del PVP Podemos ver esa onda ¿Vale? Ok, y Ansito Vamos a buscar a y Ansito A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Que sale de crear tu mapa Vamos a ello Salida Pero ahí Ah, te invito, claro Te invito, te invito Te invito, te invito Te invito, te invito A ver, escuadrita Escuadrita, escuadrita, escuadrita Y Ansito, y Ansito No pondremos tu moto en juego, Alan No pondremos tu moto en juego Tranquila, tranquila Y Ansito, vente para acá 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 Acá está bien, perfecto Creamos la sala ¡Ole, Y Ansito! Venga, a ver Crear sala Perfecto Este, contraseña Esto no Las mías Quiero que sean ya de ocho rondas Por favor Son cuatro, son cuatro Para todos es cuatro Para todos es cuatro Porque si no se nos va el tiempo mucho en eso A ver, a ver Melo Ian Solo, este Decer Y dos tiros, ¿vale? Este, no voy a estar escribiendo todas las cositas a la vez No puedo Ocho Ocho No puedo No puedo No puedo No puedo Se va el tiempo Se va el tiempo Tú puedes ganar a la cara con gafas de sol Cara con gafas de sol Claro que sí, claro, sí Claro que sí, pues Claro que sí, pues Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo picante por el tal suyo Pero estuvo bueno Dime Ojo, el mod del Kevin ¿En serio? Eh, invita a Elegant Con el que ibas a jugar ahorita Invítalo Oye, sale a fumar Vamos a hacer un plato Si él acepta Quedamos siete Ocho rondas Los dos O sea Tú juegas cuatro Y él juega cuatro No El ocho y el ocho Invítalo Que hace el plato con él No, vamos a jugar O si no se nos va a la hora Tenemos que hacerlo ya, ya Porque la hora se va Lo siento Es tú y yo PVP tú y yo Y después de PVP él y yo ¿Vale? Simplemente así O si no se nos va mucho la horita Puma Ok 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 PVP con el Kevin Venga Si vamos a hacer PVP por mod Tenemos que apostar El rango de algún mod 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 Sí, sí Poner el del Kevin No el mío Kevin dijo que sí Ojo, Kevin dijo que sí Chieto A ver La primera día Este Yancito Esta Me llevo esta Chieto Me llevo esto Me llevo esto Dímelo Ahora sí, vámonos Vamos Yancito Queridas PVP Vamos Es tu momento Es tu momento Es tu momento Brilla mi causa Es tu momento Venga, venga, venga Decime que no tiene Tatsuya Corre, 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 corre Ok Tiene a log No está mal 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 Corre, vamos Uh, me voló el casco Buenísima Uh, yo también Le volé el casco Corre, corre, corre Corre Ok, 50 No está mal Vamos Yancito Ok Se oculta Hija Corre Hija Vamos Yancito Yancito Buena Buenísima Chieto Chieto Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Hola Chialencita Yo tengo mod en Tik Toki En Tik Toki En Tik Toki Mod en Tik Toki Claro que sí En el Tisto En el Tisto Buenísima Yo si querés le juego al Kevin Wow Mi ojo esto Mi ojo esto Mi ojo esto Pumba Pumba Vamos ya Vamos ya Vamos ya No está mal No está mal Ojo No está mal Kevin Le apuesta a tu moderador Al JCN Ojo Se viene Ian Se viene Ian Se viene Ian Vamos Ian Buena Uy Ojo Ok Venga 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 Ojo Mensaje de mi mamá Corre 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 El de Brunito Venga El de Brunito No cuenta Porque el brother No está haciendo No está haciendo No está haciendo Ay Venga El de Brunito No cuenta Porque el Brunito No está pudiendo Ejercer su mod Porque no tiene teléfono De momento Vamos Vamos Ian Ven Vamos Ian Ojo El de Brunito No El de Brunito No Eso 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 Ojo Hola KevinTR Claro que sí ¿Dónde eres? Dime tu región Dale Paciencia 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 Uy Se le extraña Se le extraña Vamos Ian Vamos Ian Vamos Ian Ojo Uy 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 Me va a matar Me va a matar Vamos Vamos Mévete Ok Venga Reparamos el chaleco Perfecto Activamos a lock Vente para acá Ian Vente para acá Vamos Vamos Uy Ya está Ok Ya sé que Vin estaba jodiendo Uy Magneto Me complica La también Patas Le pegamos en las patas Cheto Uy a casa A casa Mira Queda un tirito Queda un tirito Pepepe Ojo Tiene una sola Vamos a tener Jcn Pepe por el mod Uy Eso tengo que verlo Ey Ey Pero si se van a dar Pepe Yo lo tengo que ver Vale Yo lo tengo que ver Porque eso ya es más serio Más serio Más serio Me llevo esto Me llevo esto ¿De qué región eres este Kevin T.R. De Estados Unidos Ok Estamos acá Justito en Estados Unidos A mi causa Justito 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 Ok Estamos melo Perfecto Termino este Pepe Y luego escucho el mensaje De mi mamá Vale Porque si no Este significa problemas Significa problemas Si no la escucho Vale Corre Corre Uy me quedé quieto Mucho tiempo Problemas de conexión Venga 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 Papá Ojalá Quieres la Dessert Y yo no compré La Dessert Vente 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 Ok Se va para allá Cheto Venga Venga Ese tiene que estar Tocadísimo Este Está Tocadísimo Vija Ok Cheto Buena Lo sabía Lo sabía Lo sabía Estaba tocadísimo A ver A ver La Soli De quién Alan Calma Almita Calma Ahora te veo la Soli Ya te tengo en una cuenta Momento Momento Tú si eras entonces El que se había encerrado En la otra vez Porque estás pidiendo La Woodpeaker A ver A ver A ver Me llevo esto Cheto Ah La Dessert Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto La Dessert ¿Por qué no? Venga Venga Calma Calma No a la agresida ¿Vale? No a la ansida A practicar A practicar A practicar A practicar Vamos Iancito No mentira Iancito Iancito No yo no fui a huevo Se me salió Se me fue Iancito Uy Uy Vale 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 Pásense 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 Que falta un PNP Más ¿Vale? Vamos Iancito Vamos Iancito Vamos Iancito Venga 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 Una más Una más Una más Uy Me voló Rojito Venga 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 Me mata Me mata Me mata Apúrate No fui Alan Es que te voy a reventar Con la WPK Dale No hay drama Si tú usas WPK Yo uso WM O lo usamos Venga WPK Porque no vamos a hacer La misma arma Da igual Alan Tú Tú Cúlpe dale A la PLSS Acerca a las Soli Dos Estamos menos Estamos menos Estamos menos Cheto Mi brother Elegant Prepárate Sigues tú Sigues tú Alan Tú Tú Culpa Dale Al Please Aceptame la Soli Pero si yo te tengo la Soli En una cuenta ¿Para qué quieres en otra cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Igual vamos a jugar No Alan Tú utiliza Tú Ok Yo uso WM Ahí te aviso más tarde JSN Para el PVP Por el mal Pero primero avísenme a mí Porque yo también tengo que ver ¿Por qué quiero? A ver A ver A ver Ok Dale Yo uso WM Sería muy mal Que yo use WM Para ti Pero me lo Ok Avanzando Ojo Me la quiere pegar Con la Desert ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alex, bueno, dale ¿Paredes? Me estoy comprando Uy Venga, que me mate esta Le pegué 300 con la música Vamos a esperar que se cure un poquito Venga, 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 venga ¿Cómo no te compras paredes? Ojo Ok No se quiere curar Vamos a darle entonces Vamos a darle Vamos a darle ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Granada? Granadita Granadita ¿Cómo hacían? Vamos a darle A la naceta Solidero Índice Hacia arriba De tono claro Carasudo de frío Vamos, biencito Y nos fuimos Ahora sí, adiós Adiós Tocas ahí Una más Con el Elegant Y estamos melo Con los PEP Estamos melo Estamos melo A ver, a ver No Si se sale Ian Puede entrar Y ahora si no se sale Tiene que entrar el otro O tengo que crear otra sala Más o menos Más o menos Vamos a crear otra Pumba Mi brother Elegant Decime que estás en línea, bro Decime que estás en línea Manito, manito Lnex Davichito Luis Emesin RGB Se me fue Se me fue F F F Ojo Entonces Vamos contigo Este Alex RPR Brother ¿Le entras o no? ¿Le entras o no? A ver Alguien de Estados Unidos Que quiera su PEP más Porque teníamos tres Teníamos tres PEP Para jugar acá Y falta uno Acá está No, y faltan los de sur ¿Es esta? LX No, no es esta No es esta Es verdad Faltan los de sur Puedo yo ¿Puedo yo? Si le entras por el código Sí Si le entras por el código Sí, creo que se me fue el pan Se me fue Se me fue Se me fue Ok El que Venga, venga Si le entras sí Uno de Estados Unidos De esta región Para un PEP ¿Vale? Ya Para un PEP Para un PEP ¿Por qué no jugar? ¿Por qué no puedes jugar? Sí puedes jugar Pero estoy en la región Estados Unidos Venga 84 88 312 Vamos Mi Pérez Rolín ¿Estás o no? Mi Pérez Rolín ¿Estás o no? ¿Estás o no? 84 88 312 Carasudores fríos Elegal Acá está mi causa Ahora sí, ahora sí Momento Este es otro Elegal Te mando la solida de ti Este viejo Marito Y te mando Así también Uy 12 Elegal No está mal No está mal No está macheto Hola Marito Mi brother Bienvenido Bienvenido Vamos al PEP Vamos al PEP Claro que sí A ver, a ver Vamos a crear la salita Salita, salita Te invito Te invito Te invito Te invito Se toma la soli Perfecto A ver, vamos a invitarlo Vamos a invitarlo De una Y tú ¿Dónde está? 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 Acá está Invitar Cheto 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 De una mi causa Marito Para no hacerla tan larga Este, solo de ser Y dos tiros Y listo Este, el resto No lo voy a quitar Pero confío en que no lo vas a usar Y muteal directo O si no le baja acá el burlencito Melo A ver, a ver Encendido Contraseña Uno, dos, tres Perfecto Porque la hora está Más complicado Avanzado Muy bien Economía Vamos a subir acá esto Perfecto La primera de ser Y después la otra Así ya escopeta O de ser O como quieras jugar O sea, siempre y cuando De esas dos armitas El resto No existe No existe No existe No existe A ver, estamos chimba Estamos melo Perfecto Y listo El que gana cuatro rondas primero Ya ganó la salita ¿Vale? Con eso estamos ready Y... Vámonos Vámonos de una Perfecto Me causa Ahora sí Me gusta Hola, luego puedo yo Hola, soy Nex Ah, tú eres el Nex Está en línea Ok ¿Hay sala en sur? Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Claro que sí Venga, estamos melo ¿Listo mi bro? ¿Listo? Vamos a ponerle listo Porque el juego de la primera vez Que juego con él ¿Listo? Acá está Venga, venga Pepe 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 Podría ser Podría ser Podría ser A ver, a ver Por ahí está Buscando seguridad Te avisamos para que espetees Vale Go, listo Vamos Pumba Uy, a la gente le gusta Pepe Hoy le gustan los PVPs No está mal cheto Porfa Venga, me lo pienso Tengo un mensaje De mi mamá Que tengo que escuchar Vale Ok, ok Estamos ready Estamos ready Estamos ready La desert La primera desert Chalequito Casquito Pared bien insana Vamos a comprar una más Por ahí se lo vi de comprar ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? ¿Reparadores? Y melo, papá Y estamos melo Estamos melo Estamos melo Ahora sí No te aseguro nada Espera, tengo que escuchar un mensaje Y tengo cosas que hacer Pácil, fácil Si me vas a invitar Es un domingo de PVP Es verdad Es un domingo de PVP Ojo Venga, venga, venga Ojo Este brother es insano Este brother está motivado Este brother está motivado Mira, uy, mira Este me va a ganar Este me va a ganar Uy, mano Vamos, vamos, vamos Mira, mira Este juega bien Vamos, mi causa Venga, venga Mostrame esos movimientos insanos Mostrame esos movimientos insanos Mi brother Ok, no está mal No te aseguro nada Paciencia, paciencia ¿Vale? Mira, mira, mira Ok, se está luciendo Seguí luciéndote Seguí luciéndote ahora Venga, venga, venga Ojo Uy, madre de esto Me gusta, me gusta Se picó, se picó, se picó Se picó, se picó El brother está motivado Es verdad Está insano igual que el Kevin Vamos, mi causa Vamos, mi causa Venga, venga, venga Venga, chicos Muele, muele Muele, marrón Pasa el Senzi Pasa el Senzi Vamos y vamos Mira esos saltos Épicos Me gusta Senzi, chaca Senzi, chaca Uy Vamos Buena Me voló el casco Ojo Y ese tiro Uy Perdí la ventaja Perdí la ventaja Perdí la ventaja Me va a ganar Me va a ganar Vamos, mi brother Tú pares, tú pares Corre, 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 corre Qué insanidad, mi brother Qué insanidad Está complicado este CVT Demasiado Se complicó, se complicó Se complicó Uy Algo cansado Algo cansancio De suerte Venga, venga Este me va a ganar Este me va a dar piso de una Me va a sentar Me va a dar un menos 500 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya me dio miedo, chico Ya me dio miedo Ya me dio miedo Ya me dio miedo Ok Chaleco Casco Honguito Dos tiros Una Dos No está mal No está mal No está mal Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Ready Vamos, vamos Perfecto Sacamos tienda Y ya Y ya Y ya Vamos mi brother Vamos mi brother Vente, vente, vente Vente, sí Vente, sí Corre, corre No te asustes No te asustes No te asustes No te asustes Vamos, sí le puedes ganar Sí le puedes ganar Ojo Ojo Venga, vente, vente Guaui, causita Ojo ¿Se encerró? No, no, no No se encerró Correle, chico Correle, correle Correle, mi brother Correle, mano Correle, mano Uy, vamos, vamos, vamos Uy, mejor vacino Me da al menos 500 de una Vamos, vamos Ojo, se le complicó Se buvió con las paredes Melo Recarga épica Buena Buena, buena, buena Demasiado movimiento insano Demasiados movimientos insanos Pero está Melo Está Melo, está Melo Me gusta Es que se entrena para el piso Ven, es verdad Estamos entrenando para estar en el piso Estamos entrenando Estamos entrenando Me gusta A ver, recreamos esto Perfecto Arreglamos el lejito Mala conexión a internet También puede ser eso No falta que el socio no se pero Cambie el arma y me baja Jaja Me enamoré Ojo Momento Pero tú ya estabas enamorada Te enamoraste otra vez Le vas a ser infiel Le vas a romper el core Le vas a romper el core Le vas a dar su desarrollo de personaje Mala enamorada Uy, ni lo vi Se enamoró, mate Uy, me moló el casco Ahora sí Nos vamos para casa Nos fuimos Nos fuimos Buenísima Buena, buena, buena Buena, buena La hizo bien, la hizo bien La hizo bien Lo amo tanto Muy bien, muy bien Se enamoró Yo no creo en el amor Bienvenido Ojo Hola, Gan ¿Qué onda, Gan? Bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Estamos ready? Chalequito Casco Me dio eso, me dio eso Y una vez ¿Por qué no? Ahí está Vamos, mi causa Vamos, mi causa Vamos, mi causa Vamos, mi causa Sí se puede, sí se puede Venga, ganate tres más Y estamos ready Es verdad Son las 8.25 Tengo tiempo Cara enamorada Ojo ¡Hija! Corre Estamos de loco, papá Estamos de loco Buena Buena, buena, buena Buena, buenísima Le quemamos el pecho, papá ¡Uf! ¡Uf! Me sirve Me sirve Una más No le contó ¡No! Me dio un rojito No le contó ¡No! Mal ahí, mal ahí Mal ahí F, F, F Venga, venga Estamos ready Estamos ready ¿Cómo que brujería X-DV? Brujería O sea que le hizo Macumba Macumba Entonces Como la próxima En la película de Shrek ¿Vale? Algo por ese estilo ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Quito esto, quito esto Quito esto El que vince emotivo El que vince emotivota En PvP ¡Uy! Venga, 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 venga Pogamos esto, pegamos esto Perfecto ¿Se la guía? ¿Se la guía épicamente? Ahí está Velo Tú tranquilo, amica O sea que yo te doy el PvP igual ¿Vale? Tú tranquilo, tú tranquilo Está viendo el directo Yo lo sé Reparamos el chaleco Basta, 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 basta Basta, basta, basta Uy, no, ya me distraje Ya me distraje Ya me distraje A mí me hicieron brujería SJ, SJ, SJ ¿Vamos? Mi princesita ¿Quién es ala? Cada día me enamoró más Del cara enamorada Ahí está Ahora sí Ojo Ok A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aguanta Venga, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo Espérate, espérate, espérate Te la voy a jugar así Oh, mi cosita Oh, mi cosita Vente, 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 vente Vente, vente, vente Mi princesita Exacto, exacto, exacto No pregunte, no pregunte, no pregunte No pregunte quién es Ojo No seas malo, Alan ¿Le contesto? Mi princesita ¿Le contesto? Es su novia, creo, XD Exacto Ser emotivo Ser emotivo, ser emotivo Ojo, el panita que me ha tocado El panita que me ha tocado Oh, mi bro Vente, vente, vente Contestale Le contesto, le contesto, le contesto Espera Si llamo nada más le contesto, ¿vale? Este brother quedó retocado Literalmente, está tocadísimo Uy, mano Uy, se refueba al otro lado Vamos Ojo Vente, mi brother, vente, vente Está tocadísimo el pibes Pero me va a dar un sentazo Corre ¡Hija! Gato llorando de risa Gato llorando de risa Gato llorando de risa Uy, me regalé Me recuerda cuando mi primo Estaba quedando Una MV Le llamaba y agresaron Después que escocedía Lo adivino Uy, mano Me dejó un tiro No, me dejó tocadito En las paredes Gato llorando de risa Me puedes agredar Dale Me mató Me mató Me mató Me mató Nada que hacer Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Venga, venga Ahora hay que terminar esto Ahora De terminar este pbp ya Vamos a activar Primero compro Esto Esto Miro esto Miro esto Miro esto Desert Perfecto Melo Listo Ahora sí Hora du show Mi causa Hora du show Hora du show Uy, este bro Te veo demasiado tocado La pude haber ganado ahí Venga, venga Avanzando 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 La paciencia Se termina Mi causa Se termina Se termina Se termina Ahora ponese serio Ojo Me voló el casco No No Sí Después me tengo que bancar Después Ah, la gan ¿Qué onda? Sí, me la tengo que bancar La tengo que consolar ahora Porque vas a decir Ah Me cambiaste Prefieres estar dando este pbp Ahí con tus amiguitos En lugar de responderme Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Toca, toca Toca aceptar el karma ¿Vale? Toca aceptar Toca aceptar 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 Nada que hacer A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Mi causa Mi pvp Uy Mi pvp Paciencia Pero, paciencia Paciencia Pero Vamos 8 a 5 Cara enamorada Me hizo la macumba Mi amorcito Cara enamorada Bueno, le pegamos 1.90 Con piedad Adema Cara enamorada Mi pvp Vean a la nabu pekeria Se le quiere que disculpe Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Nos fuimos Listo Buena Sin piedad Sin piedad Sin piedad Lo dije Nos vamos mi bro Cuatro rondas Buenísima 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 Lo admite cara con mano Sobre la boca Lo admite Ja, 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 ja Estuvo bueno Estuvo muy bien bro Muy bien, muy bien Muy bien, buenísima Te mueves riquísimo Támomelo 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 Nomás interpretas ¿Sos el mismo que te tiene agregado? Sos el mismo que te tiene agregado No lo sé No te entiendo Este, me tengo que ir Manito Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Tengo que ir Buscar a mi mamá, ¿vale? Un pvp insano Tengo que ir Buscar a mi mamá Sí o sí, sí o sí Así que Nos vemos manito Buenísimo Buenos pvp Y se me cuidan Buenas noches Uy, uy, uy Me pasé de la hora Me pasé de la hora Alan, no te regales Mi princesa J, 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 J